Bienvenidos amigos a un nuevo episodio. Del fondo negro. Del fondo negro. ¿Cómo estás Max? Muy bien amigo, muy contento, fíjate que hoy tenemos un gran invitado mi querido Cris. Así es, un gran invitado. Un gran invitadaso diría yo. Que justo está aquí para resolver la duda universal. Muchas dudas ¿no? Que todo que todo adulto quisiera saber. Todo adulto y que de repente llegue un punto en la vida en el que tienes que saber esto sí o sí. Sí, así es. Y pues démosle la bienvenida a nuestro querido invitado Roberto Cervantes. ¿Cómo estás querido Robert? Hola, buenas noches. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal el camino para acá? Tranquilo. Bien, tranquilo. Agustín. El tráfico normal ¿no? De todo lo que ya sabes. El tráfico normal que ya es mucho bueno a estas horas de la noche se pone pesado ¿no? El tráfico. Sí, todo mundo sale de trabajar, todos los godines como yo. Y bueno, la, en las escuelas también se hace un desmadre, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Así es. Se logró, se logró. Con todas las trabas del mundo, pero aquí estamos ¿no? Efectivamente, pues amigos, para quien esté viendo este episodio o escuchando y diga, bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Como podrían ver en el título, pues se pueden dar una idea, pero a grandes rasgos vamos a hablar un poquito. Roberto eres contador, geo, geo informático. Sí, así es. Ya con vasta experiencia, pues en estos temas tan, de repente, tan inusuales que cuando vas empezando no entiendes mucho sobre la contabilidad, sobre los impuestos, sobre ¿por qué me tengo que dar de alta? Y si hago esto, me tengo que dar de alta, y si hago esto, ¿tengo que pagar? Y ¿por qué tengo que pagar? Y ¿por qué tanto? Y bueno, todas estas preguntas que de repente van surgiendo a lo largo de la vida laboral, tú nos vas a ayudar a irlas resolviendo, a ir ahí aclarando algunas dudillas, ¿no? Sí, que justo, pues una vez, en algún momento lo platicamos, Max y yo, ¿no? De que pues ninguna escuela literalmente te enseña una educación financiera, ¿no? Y que es muy importante realmente saber eso cuando sales de la carrera, porque pues la mayoría salimos con la idea de ah, pues voy a trabajar y ya, ¿no? Sí, voy a generar dinero y ya. Ajá, exacto. Hasta ahí se acaba. Pero de repente es como, ah, sí, tu sueldo de ocho mil pesos y de repente te caen seis, ¿no? Y es como de, güey, ¿por qué? Ah, es que, es que los impuestos y yo así de, güey, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué no me dijiste eso antes, ¿no? Hubiera pedido más. Sí, claro. También es un tema que de repente dices, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dice que gano tanto, pero me toca tanto al final, ¿no? Así es, y que justo eso es como la duda universal que te decía, o sea, saber de estos temas es primordial para tener una buena educación financiera, sana sobre todo, pero. Y poder, y poder dormir en paz, ¿no? Sí, más que nada poder dormir en paz. Sabiendo que no te van a descontar más de lo que ganas. Entonces, pues vamos a tratar de abordar todos los temas acerca del SAT. ¿No? La hora SAT. Sí, la hora SAT. Sí, la hora SAT, la neta, porque sí, está. De repente sí pasa. Oye, a ver, Robert, cuéntanos un poquito, ¿por qué te llamó la atención ser contador o cómo fue, pues, tu primer acercamiento para decir, quiero irme por ahí? Bueno, yo desde muy pequeño, eh, me inicié haciendo prácticas profesionales en un despacho de contabilidad. Ok. Desde ahí me llamó la atención y, bueno, yo creo que todo mundo cuando empieza a hacer su carrera, empieza a pensar qué es lo que estudio, que todo mundo necesite hacer siempre, ¿no? Y, pues, yo dije, bueno, las finanzas, suena bien. Ok. A mí me gustan mucho los números. De hecho, yo quería estudiar. Ok. Actuario matemático. Y por alguna razón, terminé. Órale. En contabilidad. Eso estuvo, estuvo bien. Ajá. Me empecé, me empezó a gustar mucho y, bueno, años después, bastantes años después, estoy aquí, ¿no? En como contador. Ok. Bueno, al menos tú te hiciste la pregunta adecuada porque muchos de nosotros no era, ¿qué necesita la gente para yo estudiar? Era de, pues, voy a estudiar esto y ya chinga su madre. Y de repente te das cuenta que no, no era por ahí tan, no era solamente eso, sino hay que contemplar otras cosas. Y la pregunta que te hiciste, pues, fue una buena pregunta, ¿no? Sí. Además, a mí me, me saca mucho de onda porque si es, parte de tu carrera fue geoinformática y de repente saltar a contaduría, sí, sí hay como un tramo muy, o sea, muy disperso, ¿no? Sí, es una brecha. Es solo completamente diferente. Porque en realidad estudié las dos. Tengo las dos, o sea, en las dos tengo, me titulé, tengo la cédula y todo, ya sabes. Pero a mí me gusta mucho las computadoras y, bueno, yo creo que fue una fusión perfecta. La verdad es que en su momento fue, me gustan las computadoras y me gusta la contabilidad. Oye, ¿cuál es la diferencia de informático a geoinformático? O. Bueno. Yo no, ya no había escuchado mucho la palabra geoinformático. Bueno, en realidad la informática va más enfocada a lo que es programación y todo ese asunto. Geoinformático, como lo dice, va más a todas las ciencias de la tierra, pero ya en bases de datos, ya, ya va más como digitalizado, como, como vamos ahora, ¿no? Ok. Ya, ya todo ahora va digitalizado, va en computadoras y ahí es en donde, en donde empieza cambiar, donde todo lo van moviendo. Ah, ok. Justamente a la informática. Más aplicable a... Bases de datos. Bases de datos. Y todo ese, bases de datos, programación, por ejemplo, el GPS, ahora todos usamos el Waze o el Google Maps, detrás de eso hay informáticos, geinformáticos, geógrafos y todo el asunto. Vale, qué interesante, pues fíjate que, o sea, sacando un poquito de tema, pero también ondeando un poco, pues no sé si alguna vez viste la película de Bandan 2, donde hay una frase bien icónica que dice Alfred, que el Joker o hay personas que solo les gusta ver el mundo arder y yo soy uno de ellos. Entonces, tú teniendo toda la, toda la educación para tener una programación dentro de alguna plataforma y luego ser contador, ¿alguna vez se te pasó por la mente que podías hackear al SAT? Eh... O lo hiciste con ese afán. No, no, había que, había que seguir la ley, había que seguir la ley. Yo, esa película, ahora que lo mencioné, es mi película favorita. Esos dicen todos los villanos, güey. Sí, exacto. Es mi película favorita, yo creo que fue uno de los mejores papeles de Headlayer. Sí. Me gusta cuando dice, ¿Vives lo suficiente para convertirte en villano o mueres siendo un héroe? Ah, exacto. Así de, oh, qué profundo. Buenísima. En este caso no mueres, en este caso vas a la cárcel. Pero... Exacto. Pero va a darle la mano, ¿no? Es casi lo mismo, casi lo mismo. Vives lo suficiente para deberle al SAT. Exactamente. O terminar de pagarle. O terminar de pagarle. Pues puede ser también por ahí. Fíjate que, bueno, fíjense que en ese, en ese punto, cuando yo, eh, termino la de, la de, la de informática, yo irónicamente estaba haciendo también prácticas profesionales en un despacho contable, y entonces yo me di cuenta que antes en la contabilidad se hacían los libros de mayor, pero eran unas cosas enormes, ¿no? Entonces tú tenías que hacer. A la antiguita. A mano todo, a la antiguita, y te equivocabas. O sea, si el resultado no te salía, no te cuadraban los números, ¡Uh! Te tenías que regresar. A hacer todo de nuevo. A mano todo de nuevo. Entonces, pues algunos, o sea, borraban, o si no, pues tenías que volver a hacer todo, ¿no? Buscar donde, donde no te habías equivocado, y a partir de ahí, continuar. Entonces, ahora, pues ya todo es por software. De hecho, eh, yo llevo diez años en un software que se llama Control 2000, y ellos se dedican específicamente a un software contable, en donde ellos, ya hay muchos ahora, pero, pues, tú descargas tus facturas del SAT, tanto las de ingresos como las de gastos, y también, este, pues yo, ahí fue donde pude fusionar todo, ¿no? Yo, yo estoy en un despacho ahorita trabajando, eh, en la parte central de los servidores, en donde me dedico a hacer todo ese, ese tipo de servicio. Entonces, fusiono perfecto, me, me embonó perfecto ahí. Sí, informática. Exacto, exacto. Entonces, cuando la página del SAT se cae, ¿es tu culpa? Este, no. Este, no lo mencionemos. No directamente, pero. No, pero, o sea, en teoría, si, si llega a pasar algo así, sí tendrías las herramientas para, ah, bueno, pues llámenle a Robert, porque, pues, él es el bueno, ¿no? O sea, sí podría ser. Sí, exacto, exacto. Por ejemplo, ahí, ahí lo que puedes hacer, digo, la página del SAT, obviamente, solamente el SAT tiene su acceso, pero ellos, bueno, lo que ellos, nosotros hacemos como tal, obviamente tienes tu, tu, tu servidor, tu respaldo, y ahí vas manejando todo, cuando el SAT empieza a fallar, que yo creo que a todos nos ha pasado, de que, oye, ¿sabes qué? Ha pasado. Quiero mi cédula, quiero mi opinión de cumplimiento. Si te metes y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué está fallando? Exacto. ¿Por qué ahora? Aparece una pantallita blanca, ¿no? Un error, error server, por ahí, sale. Sí, o el tiranosaurio para jugar. Ándale, así, bueno, dos horas después, ¿no? Y eso es buen tuco, ¿no? Si estás aburrido, no carga, pues, te pones a jugar, ¿no? Justo para que no hagan eso, ah, perdón, justo para que no hagan eso en el despacho, de, me pongo a jugar, pues, agarras y dices, no, espérate, espérate, tenemos un backup, ¿no? En el cual tú te puedes poner a trabajar con la información que ya tenemos, ¿no? Del cliente que estás trabajando, y entonces ya, pum. Sí, es como trabajas de manera local y después ya lo puedes subir como a la nube, ¿no? Por así decirlo. O sea, que de, de que tienes que chambear, tienes que chambear. Exacto. No, así es. No hay como que pierdas tiempo. No, no puedes perder el tiempo. Ok, Robert, a ver, vamos con las preguntas, pues, que todo el mundo diría, oye, y dime una cosa, ¿todos tenemos que pagar impuestos o todos pagamos impuestos? Bueno, efectivamente, todos pagamos impuestos, aunque no estemos dados de alta en el SAT. Ok, aunque no esté dado de alta, ¿pago impuestos? Sí, efectivamente, cuando tú vas al Oxxo y compras un refresco, ya tiene impuesto el refresco, ¿sabes? ¿No? Han escuchado seguramente del IVA, y el IVA es un impuesto al consumo, entonces, casi todos los productos tienen ese IVA. Ok, casi todos los productos, ¿hay alguno que no? Por ejemplo, que, bueno, este no tiene. Por ejemplo, los servicios médicos, por ejemplo, los honorarios médicos en específico, por digo, hay varios, ¿no? Pero vamos a tocar ese, ellos no pagan, no pagan IVA, pero tampoco te lo cobran, entonces, cuando tú vas y pagas, no sé, mil pesos, de esos mil pesos no tiene el IVA, ¿no? Entonces, justamente, todos pagamos impuestos, pero no en todas las actividades, en todo, exacto. Pero, por ejemplo, yo había, por ahí he escuchado que, no sé, vas al supermercado y todos los productos tienen impuesto, ¿no? Exacto, es muy chistoso, porque, por ejemplo, en algunos países, tú vas y dices, no, pues es que es más barato, no vas, y dices, bueno, una taza, diez pesos, y llegas a la caja, no, ¿sabes qué? Son quince, ¿no? Pero es porque ahí te lo venden, o sea, el precio mostrado está sin impuestos. Ok. Llegas a caja y te dicen, bueno, ¿sabes qué? De acuerdo al país, ahora es más impuestos, entonces, ahí es diferente, en México lo que se estípulo es, ya el precio final, ya es con impuestos, que a mí parecer, está mejor. Sí, porque si no dices, uy, mira, ya cuánto me compré, no sé qué, vas a caja y de repente, sí, este, pues no te alcanzo para todo. Es que, ¿qué crees? Y lo que me quitaron de impuestos, sí, aquí también lo voy a pagar. No, no, no me llevo el jamón, me lo quita, por favor. Sí, exacto. Que siempre no el jamón. Ajá, que siempre pasa, ¿no? Entonces, o sea, para dejar más claro, la idea es, todos pagamos impuestos, pero no todos, por ejemplo, si no estoy dado de alta en el SAT, y no tengo mi clave fiel y toda esta parte, o sea, pago impuestos al comprar, pero no tengo que facturar, por así decirlo. Bueno, ahí vamos a como a dos áreas, ¿no? Todos los que estamos, los que no están dados de alta en el SAT, pagan impuestos indirectamente y directamente, ¿no? O sea, es al comprar un producto o al comprar un servicio, ¿no? Ok. Y los que están dados de alta en el SAT, evidentemente lo hacen, pero también pueden deducir sus, sus gastos, y entonces ya ahí vas con la ayuda de tu contador jugando, exacto, jugando con tus, con tus ingresos y con tus gastos, ¿no? Ok. Ok. Justo por eso, bueno, la, la, bueno, la temática de hoy es, les quería venir a dar unos tips, cinco tips. Sí, necesitamos esos tips. De, ¿cómo se llama? Los, como los tips de inicio. Ok. Para, eh, darte de alta en el SAT y para llevar como finanzas sanas. O sea, digamos, yo no me he dado de alta, nunca, no tengo ni idea de qué pasa, ¿qué hago? Es más, ¿qué es el SAT? Es más, ¿qué es el SAT? De, deberíamos empezar por ahí, porque no mucha gente conoce qué es el SAT. Ok. Literal. Nos puedes ilustrar, querido Robert, con la de esa primera pregunta, ¿qué es el SAT? Bueno, pues el SAT es una institución que se dedica a cobrar los impuestos, hacer la recopilación de impuestos de todos, y entonces ellos centralizan todo eso para llevar los recursos, nuestros impuestos, ¿en qué se utilizan? Se utilizan, por ejemplo, en las calles, en la luz, en los semáforos, en el sueldo, en el sueldo de los servidores públicos, todo ese dinero que se recaba de la gente que pagamos impuestos, se utiliza para esas cosas. O sea, entonces, si yo caigo en un bache, mis impuestos están valiendo madre. No están siendo bien utilizados. No necesariamente, pero, por ejemplo, si tú caes en un bache y se te poncha una llanta, no sé si sepas, pero tú puedes levantar un acta para el municipio en el cual te caíste en el bache, digamos Calimaya, ¿no? Un ejemplo, por así decirlo. Y tú levantas, tomas la fotito y todo, o sea, lleva todo, lleva todo un proceso, pero sí te hacen por ahí una… dependiendo de cómo esté el asunto, dependiendo, es una remuneración o no, del daño, nada más del daño. Y más o menos, ¿cuánto tardas en hacer este trámite? Porque… De 10 a 20 años. Es que, es que sinceramente, o sea, estamos hablando de gente desesperada y más en el Estado de México. O sea, en el Estado de México todos son súper desesperados, en el sentido inclusive desde pasarse un alto, rebasar por la derecha, o sea, bueno, ya estoy hablando más como de educación vial, pero al final toda esta gente está desesperada por llegar a algún lado, aunque no tenga prisa, ¿sabes? Entonces, cuando llega a pasar eso, ¿cuánto, cuánto está estimado que te tardas en hacer este trámite? Bueno, yo he escuchado casos de seis meses, tardan aproximadamente seis meses en… O sea, ¿seis meses en elaborarlo? O sea, digamos, caes en el bache, tomas tu fotito, ya cae en el bache, ya me echa mi llanta, te tomas fotos así con el bache. Selfie no, ¿eh? Bueno, por si acaso. Por si acaso. Puede ser que no seas tú, y seas tu coche. ¿Cómo estás que eres tú? Sí, exacto. Claro, es muy importante que garantices que es tu coche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya que tienes todas las pruebas, vas al municipio, metes todo el caso, y entonces ellos le van dando seguimiento. Obviamente tienes que estar ahí, oye, ¿cómo van con esto? Y ellos te van diciendo, bueno, es que esta calle pertenece a tal municipio, sí proceden tus pruebas y todo. Y entonces ya se hace todo un proceso en el cual ellos ya ven cómo lo van a hacer. O sea, no es redituable. O sea, seis meses esperando a que me cambien la llanta va a estar un cabrón. Más bien sí, 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 sí. Exacto, eso te iba a decir. Y no es como. Si esperas que te la pongan luego, luego, no. No, no. Y no es como que el gobierno se destaque por rapidez, ¿verdad? En cambios burocráticos. Pero si te lo regresan. Podría ser, si eres, si eres lo suficientemente paciente. Exacto. Podías, tal vez, y estaría, estaría padre conocer a alguien que. Que sí lo haya hecho. Que sí lo haya hecho. Y lo haya logrado. Que lo haya logrado, güey. Bueno, por ahí si hay alguien que lo haya logrado, escríbanos. Sí, estaría padre, con todo de su foto, por favor. Con todo de su foto. Sí, exacto. Entonces, a ver, yo no sé nada y digo, bueno, quiero, pues, pues, poder inscribirme para estar en el SAT. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo? Sí, por ejemplo, esto pasa muy seguido. Por ejemplo, tú entras a trabajar o, por ejemplo, te dedicas al freelance. Y luego, normalmente te dicen, necesito tu constancia de situación fiscal, que es lo primero que le piden a todo mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es una constancia de situación fiscal? La constancia de situación fiscal tiene todos nuestros datos. Tiene nuestro nombre, CURP, RFC, dirección, código postal. Y también tiene, por ejemplo, tu régimen y tu actividad económica, ¿sí? Ok. Para sacarla, tú puedes ir al SAT, incluso lo puedes hacer online. Ajá. Y, este, ahí ya lo haces vía chat y ellos te la mandan como por única vez. No sé de la gente que tanto le urge, pero lo puedes hacer online y la verdad es que es muy bueno el servicio en el chat. Ok. La verdad, cuando la página del SAT está funcionando al 100, ¿no? Ok. Pero, bueno, ya te piden tu constancia y luego te dicen, ¿sabes qué? Pero, ¿qué es lo que, qué más necesito? Yo lo, yo aquí, ahora sí que el número uno de mis recomendaciones es, ustedes tienen que tener su fiel, su constancia de situación fiscal y su opinión de cumplimiento. O sea, esas son como las tres cosas que siempre vamos a tener, que tener a la mano. Yo es lo que... Que siempre nos van a pedir de alguna manera. La que siempre les van a pedir es la constancia de situación fiscal. Que esa sirve para, digamos, que tiene todos tus datos y por eso la, siempre te la van a pedir. Sí, el SAT te identifica con eso y, digamos, cuando vas por primera vez, pues, te piden tu octanecimiento, comprobante, domicilio y todo el asunto. Ok. Y lo van sacando. Entonces, ya que la tienes, ya tú te puedes seguir, puedes seguir el proceso y darte de alta en el SAT como tal. Una vez que tú la tienes, puedes también, yo les recomiendo que saquen lo que es su fiel, su firma electrónica. Sí, la firma electrónica se compone de tres, tres, dos archivos y una clave, que es el punto key, el punto ser y su clave. ¿Y esa sirve para hacer qué? La fiel como tal, como lo dices, es una firma electrónica. Digamos que con esa tú puedes firmar un contrato y es como si estuvieras ahí. Entonces, es algo muy bueno, pero es algo que ustedes tienen. Yo siempre recomiendo que tener bajo llave, pero siempre tener cuidado de saber en dónde está y, obviamente, no olvidar la clave. Ok. Porque me han pasado muchos casos que, ¿sabes qué? Es que sí tengo la fiel, pero no tengo la clave. Sí, ya se me olvidó cuál era, ¿no? Ajá. En caso de que pasara eso, ¿qué tienes que hacer? Mira, lo primero que tienen que hacer, bueno, es tramitas tu cita, hay que sacar una cita en el SAT para sacar tu fiel. En, te piden una USB, yo les, siempre les digo de preferencia nueva, no, algunos la llevan usada o la llevan con archivos, yo les llevo. Con archivos ahí de dudosa procedencia. Sí, exacto, exacto. Carpeta diversión. No abrir. No abrir nunca en la vida. Nunca en la vida. Luego otra carpeta, no abrir, te lo dije. Pero que no entres. Que no entres, bueno, ya sabrás tú, ¿eh? Y entras y ahí, fiel punto key, fiel punto ser. Esa no es la fiel, ¿eh? Exacto. Fiel o infiel. Entonces yo les recomiendo siempre que sea una, una USB nueva, nuevecita, de hecho. O formateada, ¿no? O formateada, exacto, exacto, o sea, no tienes que comprar una, si no es, si no es el caso, pero. Ok. Sí limpia de archivos, ¿no? Y entonces, bueno, ya pasan con la persona del, del SAT, ellos les van a tomar sus datos y todo el asunto. Y ahí van a poner los archivos. Ok. Son, les digo, son estos tres archivos. Lo primero que tienen que hacer es guardarla bien o guardar una copia. Ok. Sí. ¿Podrías también, eh, subirla a alguna nube? ¿Podrías recomendarlo o no? Eh, yo no recomiendo que la suban a una nube que no sea de pago. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que las nubes, eh, que no son de pago son menos seguras que las que son de pago. Claro. Todo es vulnerable en la informática, pero sí hay más candados. Entonces, si, si eres una persona que no utiliza la FIEL continuamente, no lo recomiendo. Mejor guárdala en tu computadora local o en tu, este, en tu caja de suerte o donde tú quieras, ¿no? Ok. Aunque, aunque yo creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que es, es mejor una USB. Bueno, no, de hecho, cualquiera de las dos es lo peor, porque si te roban la LAP, ya valió madre. Si te roban el USB o lo pierdes, ya valió madre. O sea, si dicen, oye, dame tu USB. No quiero la LAP, no, dame tu USB. Ok. Bueno, déjame decirte que sí, o sea, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Dame tu USB o toma la LAP. ¿Sabes qué? Toma la LAP, porque con la FIEL podrían hacer cosas que te cuesten más que una LAP, ¿sabes? Sí, o sea, puede ser muy peligroso. Exactamente, o sea, sí es información de LAP. Oye, Robert, a ver, dime una cosa, ¿por qué? O sea, por ejemplo, si yo me dedicara a vender, no sé, pollos, y que todo, todo me lo pagan en efectivo, ¿me tendría que dar de alta en el SAT? ¿Crees que valdría la pena? Sí, efectivamente, porque. O mejor, Neil. No, sí, sí, sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque, bueno, todo te lo dan en efectivo, pero al final de cuentas hay cosas que tú tienes que pagar mediante banco, ¿sabes? Ok. Entonces, todos los ingresos que nosotros tenemos se tienen que grabar, ¿sí? Entonces, tú tienes, tenemos que pagarlo. Tenemos que grabarlo. Ya está súper grabado. Ya está grabadísimo. A grabar a qué me refiero, tienes que pagar un impuesto, por eso. Entonces, muchos dicen, no, es que sabes que todo me lo dan en efectivo y no lo tengo que pagar. En algún momento, por ejemplo, si tú vas y te compras un coche, pues ahí ya hay algo que se llama discrepancia fiscal. Es de dónde sacaste el dinero para ese coche. Porque no está registrada en nuestro sistema. Ah, exacto. Si no pagas impuestos, pero no pago impuestos porque lo manejo en efectivo, o sea. Ok. Ahí, a la hora que tú pones un negocio, nosotros tenemos que darnos de alta, ¿sí? Aunque sea venta de pollos, por ejemplo, aunque sea, por ejemplo. O una miscelánea. Exacto, una tiendita, o por ejemplo, los doctores, nosotros los contadores también tenemos que estar, evidentemente. ¿Y un contador contrata a un contador? Pues, ¿qué creen que sí? Preguntas. Pregunta viciosa. Pregunta viciosa. Pero sí, es, yo, es muy recomendable porque aparte mucha gente que no se quiere dar de alta siempre está con el nervio, oye, va a llegar el SAT y no va a llegar el SAT. Entonces, pues, es tu tranquilidad, ¿no? Por un lado. De que digas, estoy haciendo las cosas bien, llevo mis registros de manera correcta, ¿no? Efectivamente, ya todos sabemos, llevar las cosas bien tiene sus recompensas, ¿no? Claro. Entonces, a la hora que nosotros tenemos ingresos, seguramente lo que están diciendo, es que me estás diciendo que voy a ganar dinero y voy a tener que pagar. Sí, pero también en el momento en el que tú te das de alta, tú también puedes facturar tus gastos y entonces puedes deducir y puedes ahí ir nivelando, ir deduciendo impuestos y entonces a lo mejor no vas a pagar la cantidad que esperabas, ¿no? Ok, conectando esa parte que acabas de decir, ¿cada cuánto tengo que pagar mis impuestos? Dependiendo, bueno. Bueno, en este caso de tener que facturar y como dices, para deducir esos impuestos, es, es, no, bueno, yo tenía entendido que era anual o una cosa así. O sea, tú puedes ir facturando durante los meses, el, el monto que hayas ingresado. Y ya sobre eso, teóricamente, el SAT ya sabe de dónde sacaste el dinero y que sí estás, bueno, pues. Cumpliendo. Cumpliendo, ¿no? No, mira, mira, por ejemplo, bueno, el número uno era lo que les decía, ¿no? Ah, bueno, ya no les dije, rápidamente les digo, la opinión de cumplimiento es una hoja que el SAT emite en donde dice cómo estamos nosotros, cuál es nuestra situación, si nosotros debemos algún tipo de impuesto o no. Ok. Esa situación, esa opinión de cumplimiento tiene dos, o positiva o negativa, no hay más. ¿Negativa es que estás, todavía le debes o traes un tema ahí? Sí, traes un tema. Negativa o pobreza, no hay más. No, y no, puede ser evasión, puede ser pobreza o puede ser que hay gente que simplemente no lo sabe. Ándale, que dice. ¿Sabes? ¿Por qué? Ah, pues es que no hiciste bien las cosas y por eso te caíste en negativo. Entonces, por ejemplo, cuando eres un trabajador es diferente a cuando eres un profesionista, ¿no? O cuando tienes una persona moral, o sea, cuando trabajas como persona física o como persona moral. Entonces, por ejemplo, aquí ya venía yo a abarcar, Tomás, justo el punto dos, que es, yo les recomiendo que una vez que se den de alta, en su constancia de situación fiscal, vienen dos apartados, que es el régimen fiscal en el que están. Ok. Que rápidamente les menciono, son, es la actividad empresarial, el arrendamiento, asalariado, intereses, servicios profesionales, e incorporación fiscal. Ok, oye, ¿y qué pasa si yo digo, bueno, es que quiero tener, hago como que dos de las que tienes ahí, ¿se puede tener dos, más de una? Sí, sí se puede tener más de una y cada una de estas tiene impuestos diferentes, ¿sí? Tiene obligaciones diferentes, las obligaciones son, justo lo que mencionabas, la periodicidad en la cual yo tengo que presentar mis declaraciones y pagar mis impuestos por ende y también los impuestos que le competen, ¿no? Por ejemplo, el IVA, el ISR, presentar la DIOD, ¿sí? ¿Qué es la DIOD? La DIOD, justo la DIOD es la declaración de impuestos de operaciones con terceros. ¿Cómo que podría ser un ejemplo? Eh, mira, por ejemplo, nosotros cuando, este archivo en específico, lo que haces es, eh, tú le informas, tú le mandas un archivito al SAT, en el que le estás diciendo, yo, yo Max, compré tres tazas en el OXXO, compré tres cámaras en... ¿En el OXXO? En el OXXO. En los pollos. En los pollos, este... Justo, justo, en diferentes tiendas. Entonces, con este archivo nosotros al SAT le estamos informando en dónde nosotros hemos pagado impuestos. ¿Y por qué vas a decir? ¿Por qué paga impuestos? Porque justo como lo mencionamos al inicio, como yo ya le compré algo dentro de esa factura que yo solicité, ahí ya viene desglosado, muchos seguramente han visto sus facturas, ahí viene el IVA o viene el ISR, no viene la DIOD, la DIOD es una obligación de la persona que está haciendo la declaración de los impuestos, ¿sí? Eso no viene, en la factura puede venir el IVA, puede venir el ISR, o una de las dos, o ninguna de las dos, dependiendo cómo sea el... Oye, ¿y estos regímenes? ¿Cómo sabes realmente cuál? Porque me imagino que si de repente te das de alta, no sé si ellos te dicen, oye, ¿qué régimen te pongo? ¿Y cómo tú vas a saber bien cuál deberías de tener o cuáles deberías de tener? Ah, ok, mira, ahí está más como... es como... se va dividiendo y es como más fácil, porque por ejemplo, si ustedes saben a una persona moral que por ejemplo es coca, Entonces, ellos ya... ya ahí entras en un régimen de actividad empresaria Que es una empresa, ¿no? Que tiene... Exacto Muchas personas, digamos Exacto, si tú te dedicas a rentar, pues por ejemplo ya es un régimen de arrendatario Si eres un... si somos un trabajador de alguna empresa, no sé, Gates por ejemplo, eres un asalariado Ok Si, por ejemplo, eres un contador y yo vendo mis servicios, soy servicio profesional Si vendes, por ejemplo, abono, puede ser un servicio profesional Ahí puede ser diferente, o sea, puedes hacerlo como persona física o como persona moral Dependiendo cuál sea lo que a ti te haya recomendado tu contador, ¿no? Ok Y la incorporación fiscal, por ejemplo, ahora ven que salió Recico Recico, por ejemplo, tiene diferentes... tiene también obligar las mismas obligaciones Pero los porcentajes de impuestos son diferentes Ok ¿Sí? Y luego viene dentro de esa... de esa hoja, dentro de la constancia Vienen las actividades económicas que ya es más específico Más así específico de, bueno, estás en este régimen y te dedicas a esto Por ejemplo, no sé, rento... eh... sonido, ¿no? Por ejemplo Ajá, por ejemplo, soy una persona moral y vendo herramienta trooper Entonces, es... primero soy una persona moral y aparte, mi actividad es este... comercio, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo O por ejemplo, soy contador, entonces soy servicio profesional y mi actividad económica es dar un servicio Ok, y se puede tener más de un régimen fiscal Sí, sí se puede tener Y lo... o sea, lo solicitas, te dan de alta, te meten con otros datos, este... para... Ahí, por ejemplo, eh... lo ves con tu contador, ¿no? Lo pueden ver con su contador y... dependiendo el porcentaje de tus... de tus ingresos, por ejemplo Si de tu salario, eh... dices, yo tengo el setenta por ciento de mis ingresos son de mi salario Y el treinta por ciento son de profesionales Así justamente lo puedes acomodar en la página del SAT Es muy amigable la página del SAT para ese tipo de cosas Ok Y todos pensando que era un monstruo Todos, todos, no manches, ya ves cómo eres Guiño, guiño Guiño, guiño Oye, pero a ver, por ejemplo, cuando uno entra a un trabajo como salariado, ¿no? Que normalmente, pues, el primer trabajo de una persona suele ser así, ¿no? Eh... hay veces en las que muchas personas que están de esta forma No fueron al SAT o de repente, no sé, su propio jefe como que los da de alta O... o nunca se enteran que están en el SAT O no saben ni siquiera que están en el SAT Sí, justo me han llegado casos, por ejemplo, de personas que entraron a un trabajo Ajá Y la misma empresa los dio de alta como salariados, ¿no? O sea, como para... O sea, si están, nada más que ellos no hicieron el trámite, digamos Efectivamente, o sea, les piden todos los papeles Y la empresa ya se encarga de dar la alta Y están en un régimen Ok De trabajadores Oye, y por ejemplo, la duda que surge al principio es Mira, te vamos a dar este sueldo bruto y neto vas a recibir esto Y de repente tú dices No, mejor dámelo completo, ¿no? Porque tú crees que, pues, a lo mejor así, pues, es más ingreso Justo como lo mencionábamos hace rato Pero, ¿qué diferencia hay entre bruto y neto? Uno es antes de impuestos y otro es después de impuestos Ajá Entonces, yo siempre les rec... o sea, esa pregunta es muy, muy común Yo siempre les recomiendo, o sea, pre... eh... pregunta, a ver ¿Cuál va a ser mi salario después de impuestos? Ajá ¿Sí? ¿Por qué? Porque... así tú sabes Bueno, lo que pasa es que después ya te llega tu hojita, ¿no? Tu... tu voucher quincenal o mensual o semanal, yo depende Y entonces ya empiezas a ver qué son deducciones O sea, te habían dicho, no sé, diez mil pesos Y de repente, justo como lo mencionabas, es así de... Pues, me llegaron siete Ajá Exacto, y dices, ah, nomás me habías dicho que diez Ajá Y te dicen, no, sí te dije que era el saldo bruto Pero, ajá, pero justo es... No, por un bruto tú, ¿por qué? Porque no me dijiste ¿Por qué no me dijiste? Sí, que ahí ya estás contando como... eh... bueno, que ya la mayoría de las... ¿Cómo decirlo? De las vacantes, ya te ponen ocho mil brutos o netos, ¿no? Que ya es... Pero está bien saber la diferencia para que te fijes en... Exactamente Exacto, la mayoría lo... la mayoría lo ponen brutos, ¿no? Que es, eh, after taxes, ¿no? Y entonces, ya tú agarras y ya a la hora que te... Justo lo que les quería mencionar a la hojita Porque en esa hoja no solo les quitan impuestos También nos quitan, por ejemplo, las prestaciones que nos llegan a dar ciertas empresas Andale Entonces Como el seguro Ajá Que otra cosa O sea, te descuentan el ISR Ok Por ejemplo, el seguro, la caja de ahorro, eh, no sé, el... este de la despensa ¿Sí? Son diferentes y entonces cuando tú sumas todo eso Ajá Pues ya te da exactamente los diez mil que te habían dicho, ¿no? Ok Y tú así, no, pero es que son siete No, espérate Sí, eran siete, o sea, son siete, pero ¿por qué? te estamos desglosando Entonces es muy importante y qué bueno que lo mencionan Es muy importante que todos los trabajadores siempre guardemos o pidamos ese archivo De hecho, por, eh, por ley ya se debe mandar ese archivo al correo del trabajador Eh, ya estás muy, está muy especificado Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a, a, a la oficina a trabajar Ajá Den el correo al que tengan acceso, que no se les olvide la clave Y ahí, ahí pueden guardar sus archivos, los guardan en una nube o lo bajan a su disco local Lo que ustedes quieran Ajá Porque es muy importante que lo tengan para después la declaración anual Entonces, como tal, eh, o sea, realmente no es que las empresas te brinden estos servicios Como tal de, bueno, es tomas prestaciones, ¿no? que es como normalmente lo manejan Entonces, realmente esas prestaciones te las están cobrando de lo que podrías ganar sin esas prestaciones Dependiendo, ahí es el, ahí depende el convenio con la empresa O sea, siempre, siempre la persona de RH es la que te va explicando eso Si, si tienes duda, yo sí les recomiendo, si pregunten, oye, tengo duda al, en esto ¿Me lo van a quitar? ¿No me lo van a quitar? ¿Por qué me lo van a quitar? Solo quiero que me quiten lo de los impuestos o todo eso Sí, porque cada empresa tiene diferentes sus regulaciones en esos aspectos Exacto, y tiene diferentes prestaciones Diferentes prestaciones Exacto Puede ser que una te dé más, otras, a lo mejor te dicen, no, aquí, pues no te damos nada más que el seguro, ¿no? Y ya Exacto Entonces, yo sí les recomiendo mucho, sobre todo, bueno, pues ahora, siempre tengan acceso al correo que ustedes den Porque me han llegado muchos casos de gente que literal dan el correo y luego es, es que no tengo la clave, es que no lo puedo recuperar Y hay información importante, esa es información muy importante Y, por ejemplo, hace rato lo mencionábamos Entonces, yo creo que sí falta o estaría súper bien que nos dieran algún tipo de curso, un semestre o algo así Sí, estaría, una clase, ¿no? Como de educación financiera, muy aparte de lo del SAT, educación financiera personal, ¿no? Porque lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar es, ¿qué piensas? Gastar, ¿no? Que dices, no, pues ya salieron las chelas, las chelas del viernes, mira, aquí ya hay... No, y el típico, mi primer quincena, te invito a las chelas, vámonos, ¿no? O sea, siempre es... Sí, pasa Era, era como, eh, relatando uno de los, de las pláticas de César Lozano, ¿no? No sé si lo han, lo han topado Ajá Pero, este, bueno, pues tiene estas pláticas como de superación personal Y hay una frase muy icónica que tiene que... Pues la mayoría de la gente trabaja y se rompe la madre para que el sábado lo orine, ¿no? Exacto Y, o sea, lo dice muy, eh, a lo mejor en un tono vulgar, tal vez Muy osco, pero es real Pero es real, ¿no? O sea, mucha gente sí es como, ya es quincena Y si toca viernes quincena, el sábado, pues ya mamó, güey, ¿no? Sí, exacto Entonces... Alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Creo que todos Todos lo hicimos, todos lo hicimos Sí No, y aparte, por ejemplo, el aguinaldo Ah, exacto El aguinaldo, por ejemplo, también te llegue y dices, oye, guau, ¿no? O sea, las primeras personas cuando empiezan a trabajar, si ya les pasó o les va a pasar Porque a todos nos ha pasado, yo creo Es, es una super lana O una lana extra que yo no esperaba y te la gastas, luego luego a comprarte el teléfono último El último teléfono, la tablet o lo que tú quieras Yo les voy a dar una recomendación Que hacen los bancos Normalmente tu sueldo, todo tu ingreso divídelo en tres, los bancos, esto es lo que hacen Una de esas partes, una de esas terceras partes va para tus gastos Otra parte va para tu ahorro, ¿sí? Y otra parte va para tus deudas Ok Entonces, yo les recomiendo siempre que dividan A mis clientes, yo siempre les digo, divide tu lana, ¿no? O sea, guárdala, ahorrala Ya después, si quieren, podemos hacer una, no sé, otra entrevista, algo estaría padre De cómo invertir ese dinero, que no es lo mismo dejarlo en una cuenta de banco o a invertirlo Sí, sí, cambia, ¿no? Una cosa es que está ahí como bajo el colchón El colchón Que no sirve de mucho a que se esté generando, ¿no? Exacto O no pierda, no pierda su valor por la inflación No Tengas el mismo poder adquisitivo Sí, sí, sí Y al finalizar así de tus clientes, les pones un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Sí, exacto, casi, casi es Sí, está Y me pongo la máscara de... Sí, tú, 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 tú Sí, exacto, exacto Exacto, exacto Entonces, bueno, yo sí les, les recomiendo eso, o sea, siempre que vayan a un trabajo, pidan esa información Y siempre, bueno, si tienen dudas acerca de una educación financiera, nosotros se pueden acercar y se las podemos darles, les podemos ayudar en eso, también una orientación Sí, porque, a ver, dime una cosa, eh, digo, aparte de lo financiero, eh, un contador te ayuda a que todos estos trámites, a que a lo mejor si no, no comprendes bien la información o los términos de... Y por qué, por qué aquí tiene IVA y por qué aquí tiene un IVA con menos porcentaje Diferente Y acá aparte tiene ISR Bueno, un contador te ayuda a que puedas tomar las mejores decisiones y que no salgas afectado, ¿no? Sí, efectivamente, los contadores no solo nos dedicamos al SAT, ¿no? O sea, porque todo el mundo dice SAT contador, ¿no? Casi, casi es igual Lo relaciona Sí, exacto. Y tiene todo el sentido, en realidad. Sin embargo, también, o sea, un contador te sirve efectivamente, pues, para administrar, ¿no? Bien tus finanzas, para decirte, oye, te puedo orientar en esto, en esto, en esto, en esto, para que tú lo lleves bien No, al final del día, pues, es un, es un beneficio, ¿no? Que, que no, tanto, tú tienes como persona que te va a servir para toda la vida Yo, por ejemplo, justo como lo mencionamos ahorita, si toda esta educación financiera yo lo hubiera tenido desde mi primer trabajo, no, hombre Te habrías ahorrado muchos problemas Ya estarías en Dubái Sí, casi, casi, ¿no? Yo creo que todos, o sea, mucha gente, de verdad, de verdad Eh, ya cuando llegan a cierta, a cierta edad, por ejemplo, cuando están los hijos, la escuela y todo ese asunto Sí, es una, una herramienta muy, muy buena, ¿no? Porque si no, nada más empiezas a endeudarte o solo empiezas a gastar y no empiezas a ver otras cosas Como, por ejemplo, pues, lo, 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 lo de tu retiro, ¿no? Sí, que también tiene mucho que ver y en los inicios más vale que pongas, pues, atención como en eso, ¿no? Sí, claro, no es lo mismo un retiro con un, una mensualidad que te gusta de unos quince mil pesos o un retiro con una mensualidad de unos cincuenta mil, ¿verdad? No, no, no es lo mismo No es lo mismo ¿No? Pero, bueno, justo para eso llegábamos a, a, bueno, antes de, antes de llegar a esto Yo lo que quería decirles es, dentro de lo anterior que mencionábamos de, del régimen y la actividad económica Los impuestos que más se mencionan son el IVA, el ISR y la DIOD, ¿no? Ya expliqué lo que es la DIOD, ya expliqué lo que es la IVA y el, y el ISR es el impuesto sobre la renta Sí, porque de repente te dicen, bueno, es el IVA y aparte ISR y tú dices, ¿cómo? Ya estoy pagando el IVA, ¿no? ¿Por qué voy a pagar más? Exactamente Ah, pues, es que hay otra cosa que se llama ISR Exactamente ¿A qué es el ISR? Es el impuesto sobre la renta y ese, ese impuesto tiene un porcentaje diferente Por ejemplo, el IVA, normalmente es de el 16%, el ISR normalmente es del 10%, pero por ejemplo, en RECICO cambia O sea, depende del régimen Ok Van cambiando los porcentajes La DIOD no es un, no tiene un porcentaje La DIOD solo es una informativa que nosotros le pasamos al SAT como contadores Cuando hacemos sus declaraciones fiscales, ¿sí? Que por eso es que siempre hay que estar facturando todos tus gastos, ¿no? De que, oye, es que me fui a comprar las tasas, bueno, sí, sí, factúralas porque sí te van a ayudar a... Pero, ojo ahí Pero no todo Ese, no, eso es un muy buen punto porque ¿qué tal que las pagaste con la tarjeta de tu novia? Ya valió que eso Entonces, ya no es deducible para ti Ok, o sea Vendría siendo deducible para tu novia No todo lo que encuentres de tickets lo puedes facturar Exactamente, exactamente O sea, solo lo que pagas con tu tarjeta, digamos, con tu cuenta Sí, ya está estipulado que, por ejemplo, debe ser, puede ser tarjeta de crédito O de débito Pero que esté al nombre de la persona que, que justo quiere hacer la, la facturación, ¿no? O sea, la deducción Es lo más, es lo más, más recomendable porque Sí se puede deducir el efectivo, pero hay un límite O sea, o sea, si, o sea, si tú tienes guardado en el colchón Tus diez mil pesitos Y compras algo de ese valor Si lo puedes deducir Si lo puedes deducir todavía Porque el monto máximo son veinte mil Ah, ok, o sea En efectivo En efectivo Pero, por ejemplo, si, si tienes No sé Veintidós mil Veintidós y dices Híjole, ya me voy a ahorrar un buen de impuestos Porque voy a pagar una cantidad grande Ahí puedes deducir nada más lo que aquí Los veinte Los veinte Y los dos esos Y los dos ya no son O incluso, de hecho, creo que ya no puedes comprar un auto con puro efectivo No, ya por ley no se puede Justamente para evitar También por eso hay que La evasión Entras en la ley de antilavado de dinero Que para eso hay cursos Todos los Todos los años Es todo un Todo un Es muy interesante La ley antilavado de dinero Y antes podías llegar Y sabes que aquí tengo mi millón de pesos Y me voy a comprar mi Mi bochito tuneado, ¿no? Si, todavía en la época de nuestros padres era de Te juntas tu Incluso tu lanita Y con eso hasta una casa, ¿no? Sí Toda una casa la compraban Con puro Puro efectivo Mira lo que guardé Ahí está, ¿no? Exacto Ahora no No, de hecho, por ley Tú llegas a una agencia Y le dices Oye, voy a comprar el coche de Medio millón de pesos en efectivo Y la agencia te va a decir Es que por ley No, no, no puedo El medio millón Pero si es medio millón Más unos treinta A lo mejor Dime a la agencia Podemos hacer unos movimientos Ya sabes Sí, guiño, guiño Oye, Robert Igual a mí me surge esta duda Y yo creo que Para todo el que nos está viendo Y supongo que también Deben tener la misma duda Y si no, pues Ni modo Ni modo Este Que le escriba en los comentarios Sí ¿Cuándo es necesario Buscar a un contador? O sea, me refiero a que ¿Cuáles son literalmente O puntualmente Lo que hace un contador? O el por qué Yo tendría que buscar un contador Ya explicaste que Pues normalmente Te relacionan con el SAT ¿No? Este Que te manejen las finanzas Pero hay más rubros Me imagino Mira, hay muchos rubros Pero yo creo que Los más importantes Justo, o sea, exacto Para hacer el inicio Digamos, de una vida laboral Cuando salimos de la carrera O cuando empezamos a trabajar Porque a lo mejor Yo, por ejemplo Trabajé y estudié Entonces Pues no Yo tenía un poquito de ingresos Antes de salir de la facultad Y pues me lo gastaba ¿No? En la chela ¿No? Evidentemente Evidentemente No hay ahorros No hay ahorros No hay ahorros Pero si hay buenos recuerdos Exacto Hay muchas fotos Oye, no se puede deducir El alcohol Dependiendo Dependiendo del régimen De si es para Para un este O sea, por ejemplo Si es para un evento O si es Eso sí se puede Todo depende de tu actividad Por ejemplo Un restaurante Si tú estás de alta Por ejemplo Como arrendatario Pues no puedes deducir alcohol ¿No? Pero por ejemplo Si tu actividad Te lo permite Eh Si la puedes deducir Obviamente tiene Hay Hay tablas Hay rangos Hay muchas cosas Que se tienen que ver Ya más específicas Pero contestando Pero contestando lo que Me preguntaba O sea, las chelas De la trompería No las puedes deducir En la tromper Depende de tu régimen fiscal O sea, debe haber Régimenes fiscales Para alcohólicos O sea, porque No sé si se pueda Güey No, pues deduciría Todo el tiempo Pero Pero no dicen Licenciados ingenieros O sea De todo ¿No? Por ejemplo En una En una cenita Pero no es lo mismo Que digas Oye, ¿sabes qué? Quiero deducir Este Unos tragos O sea, ¿sabes qué? Me eché toda la cantina ¿No? Por ejemplo Ah, ya es cuando No cuadra Te van a decir ¿Por qué? ¿A poco te lo tomaste? Te pusiste un pedo ¿Por qué no invitaste? Sí, exacto Así que dime ¿A dónde vas? ¿No? Seguido Pero Este Digo Depende ahí Regresando Al inicio De lo que preguntabas ¿En qué momento? Yo creo que hay dos momentos Uno Justo cuando empiezas A trabajar Y empiezas a tener tu dinero Nada más para que Te de un cursito De orientación De Finanzas Y lo dejas O sea No sé Lo que dure el curso Un mes Tres meses Seis meses Y lo dejas A lo mejor toda la vida Vas a ser asalariado Porque tú quieres Dedicarte a eso Y está bien Y entonces Ya con esa orientación A ti te puede ir muy bien De verdad te puede ir muy bien Puedes tener tus ahorros Tus gastos Y todo Porque también puedes tener deudas Todo el mundo piensa Que las deudas son malas No necesariamente Hay deudas buenas Y hay deudas malas Ahí entran las tarjetas de crédito Las de débito Los meses sin interés Ajá La deuda para un coche La deuda para una casa Es diferente ¿No? Entonces Yo creo que El primer punto Sería Cuando empiezas tu vida financiera Cuando empiezas a trabajar Y el segundo punto Cuando tú decides Empezar Como de freelance Como independiente Independiente Emprendedor Emprendedor Exacto Porque cuando Si consideras que si tú quieres emprender Que o contrates un contador O al menos te informes De manera adecuada Sí Que emprendas lo que sea Sí Sí Porque por ejemplo No es lo mismo O sea A mí me han llegado Casos de que Sabes que llevo dos años Y Y tengo un relajo ¿No? Y me han llegado Casos de Sabes que Tuve que cambiar de contador O O ya no está O se No sé Se jubiló Cualquier cosa Pero Tú Aquí están mis finanzas Aquí está todo Y tú entras Y te das cuenta Que está muy bien Tiene un orden diferente Y la persona Conoce sus finanzas Te dice Esto es esto Esto es esto Esto es mi ahorro Esto es mi gasto Esto es mi ingreso Esto es para acá Y esto para acá Entonces ellos ya Incluso tienen proyecciones Y todo Y no neces Todo el mundo piensa Oye es que Para eso necesito Ser una persona Que gana Cien mil mensuales No 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 necesariamente Porque todos Que ganan Cien mil mensuales O un millón Dos millones Lo que sea Empezaron ganando poco ¿No? Y entonces Pero empezaron Con finanzas sanas Exacto O sea por ejemplo Tú que Que tienes clientes Pues también Pues más grandes Clientes que llevan Pues cuentas Mayores ¿Tú ves mucho Ese aspecto Que tienen orden En sus En sus finanzas Y demás? Sí justamente Si es una variable Que está constante En ese tipo de Clientes A lo mejor Sí Sí De hecho Por ejemplo Cuando tú tienes Una buena educación financiera O sea de la persona Se refleja en la empresa Y ha sucedido Y ha sucedido Que las personas Entran No tienen buena educación financiera A la empresa Pero la empresa Sí Y entonces van aprendiendo Ok Pero cuando ninguna De las dos lo tiene Ya valió O sea de la empresa Sí Exacto Ya tronó Oye y una pregunta Que de repente Todos tenemos Es El SAT Te puede meter A la cárcel O sea Si yo tengo Un desmadre Estoy en negativo Y le debo No sé Varios meses O años Me puede meter A la cárcel El SAT La respuesta De eso como tal Es un sí Sí Pero Podría Podría Pero para eso Tienes que llevar Muchos procesos antes O sea no es Como Hay este Sabes que Hoy tenía que pagar Mis impuestos Llegué y el banco Ya estaba cerrado Y entonces ya me van A meter a la cárcel Y entonces ya Ah ya los iba a pagar Y pues que crees Que ya no llegué Y que siempre no ¿No? O sea no es tan así Tiene Tienes que haberla regado En muchísimas cosas Tiene Por ejemplo En ese caso Lo que tienes que hacer Es acercarte a tu contador Para que te haga Una declaración complementaria Para que te saque Una nueva línea de captura Y entonces sacarte Pero ahí ya te van a cobrar Sí o sea ya se necesita Un servicio más Complejo Entonces por ende Te van a cobrar Mucho más Sí exacto O sea va Va variando Pero no es O sea si te pueden Llegar a Meter a la cárcel Pero Hay muchos procesos Por los cuales uno No tiene que pasar Para esas cosas Y obviamente antes de eso Pues mejor te vas Con un asesor ¿No? Sabes que Me está pasando esto Y pues Ayúdame ¿No? Ok Oye y en cuestión De por ejemplo Que la gente A veces Bueno suele tener Esta duda Existencial De la transparencia Y la corrupción Dentro del SAT ¿Sabes? Eso es como Si lo que yo estoy brindando Realmente Si está pasando Este ¿Cómo ¿Cómo regula el SAT Esta parte? O sea ¿Cómo regula el SAT Esta O sea que tú sepas Que no es corrupción Dentro Que lo está haciendo bien Ajá Y que lo está haciendo bien ¿Que lo está haciendo bien ¿El SAT o el contador? No el SAT Si te gusta ver el mundo Un poco Un poquito No bueno O sea el SAT Pues está regulado Por la federación Evidentemente Nuestra obligación Como tal Es cumplir Con lo que el SAT Nos pide Y tú también Al SAT Le puedes pedir ¿Sabes qué? Tu orientación Oye Tengo duda ¿En qué estás usando Este tipo de cosas? Y ellos te lo pueden Te pueden dar un informe Ese tipo de cosas Porque por ejemplo También mucha gente Y le comentaba a Max En otro momento Me dice Oye ¿Sabes qué? Me voy a dar de alta En el SAT Pero pues quiero que me den Mi lana Entonces Espérate 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 O sea El SAT No se nos olvide El SAT Si nos puede regresar dinero Pero el SAT Es una institución Que está dedicada A hacer La captación De impuestos Está para cobrarnos No para pagarnos Cuando Tú Haces las cosas bien Haces todas tus finanzas sanas Si el SAT Te puede regresar Y te regresa Este Dinero Dependiendo de Cómo hagas tus actividades Para eso Pues obviamente Hay que hacerlo Hay que hacerlo bien Pero el SAT Como para contestarte Es Si está Está regulado Y tú puedes preguntarle Oye ¿Por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de hecho Por ejemplo Si tú pides tu devolución En el SAT En la anual Por ejemplo Y no te la dan Tú le puedes pedir una aclaración Oye ¿Por qué no me lo regresas? ¿Te echaste tú las chelas? ¿O qué pasó ahí? ¿No? Para que te aclare ciertas cosas Efectivamente Exacto Exacto Pero tú puedes preguntar Bien Y no pasa nada O sea De verdad Yo sé que el SAT Si es una institución En la que Todos tenemos como Miedillo así de Oye Nos vamos a ir al Nos vamos a ir a ir al penal ¿No? Por no pagar Voy comprando mis cigarros Pero no O sea También el SAT Puedes ir aprendiendo Puedes No es como Es una figura de autoridad Pero con la cual Como siempre Si tú cumples No pasa nada O sea Si tú haces bien la tarea Exacto Tienes tu 10 No tienes por qué Deudar que vas a reprobar No te vas a ir a extra No te vas a ir a extra Exacto Exacto Exactamente Oye Robert Y por ejemplo Esta palabra Tan conocida como Afore ¿Qué podrías decirnos Acerca de él? Uf La Afore es todo un tema Las Afore son un tema Muy 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 amplio Que bueno Ahorita Últimamente Ha tenido varios cambios Ha tenido varios cambios Pero al final del día La Afore es para nuestras Nuestras pensiones Nos va a funcionar Por ejemplo Nosotros que somos como De esta época Ya nos aplica diferente ¿No? En la Afore por ejemplo Cuando eres asalariado Ellos te hacen una retención ¿No? Que va para el seguro social Para la Afore Y entonces la Afore Lo que va haciendo Es va a guardar tu lana Va a guardar tu lana Cuando tú cumples Nosotros lleguemos a la edad En la cual nos vamos a pensionar Entonces la Afore te dice Ok ahora Juntaste tanta lana Juntaste tanta lana Ahora te va de regreso tu lana Pero no te va de golpe Sino te va Progresivamente Exacto Te va dosificado Y bueno O sea te dan una parte O sea como una parte de golpe Y luego te la van Te la van dando Como en grandes rasgos ¿Por qué conviene la Afore A guardarlo debajo del colchón? Porque la Afore como tal Lo que hacen es que ellos Captan el dinero Ellos lo invierten En diferentes cosas Ellos tienen asesores Y todo Y entonces Ellos empiezan A hacer que tu dinero Para empezar No pierda su valor adquisitivo Con este Con la inflación Con la inflación Genere rendimiento Primero conserva Su poder adquisitivo Y después Te genera un poco Un poco de rendimiento Que con los años Ahora no vayan a creer Que esto se hace En cinco años Tiene que pasar Varios años Si es así De que empezaste A tus veinte Pues es para que A los sesenta Por ahí Sesenta y cinco Ya te genere Pues una buena cantidad Exactamente Pero es muy interesante Porque por ejemplo Tú puedes hacer Aportaciones Voluntarias A tu Afore Y eso te sirve Para deducir impuestos Que te sirve Para declarar el anual Por ejemplo ¿Qué gran tip? Uno Eso está muy bueno Y se los recomiendo Al cien ¿Por qué? Porque por ejemplo Ahora El gobierno Si está muy Especializado Bueno Hace como mucho hincapié En que ahorres 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 Justo para que no No seamos viejitos Que no tenemos Pues lana Que seas un viejito Y que digas No pues es que Todo me lo mame Y pues ya no Y aparte Aparte no tengo hijos ¿No? Sí Exacto Entonces Imagina eres viejito Ya no te contratan No tienes lana Y no tienes hijos Entonces pues Ya vale No te fregaste Sí Y teóricamente El Afore ahora Para nosotros Porque pues recordemos Que en algún sexenio Pues nos quitaron La jubilación ¿No? Que es esta pensión O esta Sí ya Si lo tienes Es porque tú Lo ahorraste Exacto O sea creo que El Afore es como Ese sustituto Para los que todavía Pueden estar haciendo Como su guardadito Pero pues obviamente Ya los sesenta y cinco Solo retiros Afore Pero ya no hay jubilación No No al cien Pero sí O sea si bajó mucho Así casi Casi nada Bueno Pero no es nada Y entonces ya todo Se va como A la Afore Pero por ejemplo Yo si Se los pongo así Llega tu aguinaldo Si tú lo divides en tres Esa tercera parte Que tú vas a dedicar Al ahorro Yo se lo comentaba A una amiga Tú lo metes a tu Todo lo mandas Como tu aportación A tu Afore Entonces El gobierno Ahora está Impulsando mucho Eso como les decía Entonces te hacen Deducible Esa aportación Cuando tú lo declaras En la anual ¿Y qué tanto? ¿Cien por ciento? No Te regresan a una parte Proporcional No es así como Aporté diez mil Y me van a regresar diez mil No Es una parte proporcional Pero sí te Si te regresan a una parte Pero yo te voy a decir algo Es más De lo que no tenías ¿Sabes? Ok Yo guardé diez mil Y yo pensaba tener diez mil Pero si me regresan No sé Tres mil Un ejemplo Voy a tener mis diez Que ya ahorré Más mis tres Que me van a dar Ok Más mis otros diez Que voy a ahorrar El siguiente año Y entonces ya se vuelven veintitrés Y entonces así te vas Todos los años Y se va juntando Más y más Y más y más Y entonces eso nos va a comer Para cuando seamos viejitos Para nuestra pensión Oye y todos Todos pueden tener Afore O necesitas estar ¿Cómo decirlo? Como En un trabajo O sea como De manera formal pues Bueno para la Afore Normalmente cuando tú entras A un trabajo Luego luego te asignan Una Afore Pero Uno se puede acercar A las Afores Y decirles ¿Sabes qué quiero? Quiero sacar mi Afore Y hay muchas instituciones Está Asura Incluso el IMSS Tiene su propia Su propia Afore Hay muchas 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 Afores Diferentes ¿No? Entonces Yo sí Sí les recomiendo Que esta parte del ahorro La vaya bien Incluso puedes también Meter tu dinero Por ejemplo No basta que te lo dan Hasta los 65 La puedes meter a un año A tres años A cinco años A diez A veinte Y entonces Eso te va a seguir Generando lana Y aparte es deducible De impuestos Siempre y cuando No se te olvide ¿No? O sea hacer tu Tu declaración Y todo Entonces eso está padre O sea hacer las cosas formales Y hacer las cosas bien Es lo que te va A dar a ti La experiencia De una Afore Sano Pues sí De una De una Una pensión Sobre todo ¿No? Una pensión Y yo creo que todos Los vemos con nuestros papás ¿No? Porque está bien padre Los que están pensionados Y reciben su lanita Se ve muy cómodo Sí Dices yo quiero esa vida ¿No? Dices no Yo quiero ya estar viejito Para poder recibir mi lana Excelente Oye entonces O sea yo Yo quiero dejar muy claro esto Porque creo que es muy interesante El hecho de que tengas Esto muy presente ¿No? Que si tú eres una persona Que no está Laborando O que eres por ejemplo Freelancer ¿No? O que eres Este No sé Empiezas a emprender Pero a lo mejor Y no te das de alta alzada O no declaras Y toda esta parte O sea estas personas Si se pueden acercar A estas instituciones Sí se pueden acercar Pero se tendrían que dar de alta O O como se manejaría eso Tú te acercas a la Afore Y ellos ya te van dando Los requerimientos Los requisitos Ajá Te van dando los requisitos Y ellos te dicen ¿Sabes qué? Para esto Y ellos ya te van dando Su mejor plan ¿No? De acuerdo a tu actividad Si eres trabajador Si no eres trabajador Un trabajador Pues normalmente ya está ¿No? Pero Por ejemplo Cuando nos dan de alta Normalmente ellos Asignan una Afore Así Por default Ya la tienen No sé Vamos a suponer Que te mandan A la Afore Del seguro social ¿No? Y tú dices ¿Sabes qué? Yo creo Que la mejor Afore Para mí Para mis intereses Es Sura Entonces tú tienes que ir Solicitar Y puedes solicitar El cambio de una Afore a otra Entonces ellos Con eso mueves Tu Afore Y tu dinero Lo mueven a esa institución Nueva que tú deseas Y entonces Ahí ya empiezas a hacerlo todo Ahora Antes no Antes Era diferente Pero ahora tú puedes Tener tu aplicación De tu Afore Si ya en el teléfono En el teléfono Exacto Yo así la tengo Y de hecho A la mayoría de mis clientes Se los recomiendo Pueden manejar su Afore Desde su Desde su teléfono Y incluso puedes domiciliar Un pago Por ejemplo Digo un cobro ¿Sabes qué? Yo quiero guardar Poquito 500 pesos al mes Y entonces tú le programas En la Afore Quiero que cada 15 Cada mes O cada 15 días O cada semana Me come cobres Exactamente Sí que te lo quiten A lo mejor Porque no soy bueno Ahorrando ¿Sabes? Yo veo chela Y me lo echo Pero tú No es lo mismo Que te cae la lana Sí que ya te la quiten Y pues ya ni modo Exacto Exacto O sea Porque después Le te pagaron A las 10 de la noche En jueves Entonces mañana Viernes ya valió Pero el viernes Que ya digamos Es 16 ¿No? Te pagaron el 15 Ya el viernes es 16 Tú llegas Pero ya te quitaron La lana que tú Tú dijiste Es una manera de ahorrar Digamos a la fuerza Pero también puede ayudarte Te obliga a ahorrar Digamos Te obliga Eso es un buen Es una buena Forma de obligarte Sí A ahorrar ¿No? Sí definitivamente Oye Robert Yo tengo una duda De las más comunes Que de repente A mí me choca Que pasa Que regresando Un poquito Es cuando tú vas A comprar algo Y te dicen No pues cuesta 10 pesos Y dices Ok pero voy a Crear factura Ah entonces te cobro El IVA Son 120 pesos Eso se puede hacer O sea según yo Eso no se debería Ya de hacer De hecho este Eso no es como Muy legal ¿Sabes? ¿Verdad que no? No 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 En realidad ¿Verdad que no? Me debes culero Y lo vemos En todo el tiempo O sea si tú vas A comprar algo Siempre es Ah sí Sí facturamos Pero te cobro Aparte el IVA El IVA Sí porque lo que Te están diciendo Es o sea te estoy Te lo estoy vendiendo Sin impuesto ¿No? Y pues eso por ley No se puede Justo por eso El gobierno dice Yo te estoy cobrando O sea te estoy diciendo Que publiques El precio final Porque dentro De ese precio Ya está el IVA ¿No? De entrada O el impuesto Que tienes Que estás cobrando ¿Y qué puedes hacer Al respecto Si dices Si quieres Este de verdad Hacer algo Bueno si quieres Hacer algo de verdad Pues puedes Profeco Algo así En Profeco En el SAT O sea tú puedes mandar ¿Sabes qué? Tal institución Me está O tal En tal lado Me están cobrando Más el IVA ¿No? Y este Y ya ellos toman sus Toman las medidas ¿Y les llega algún correo A ellos? Pues se va a canal Llega un equipo SWAT Así de repente En un helicóptero Y ¿Saben qué? Ya llegamos por ustedes Ya llegamos por ustedes Vamos por unas chelas O sea si Si les pueden Si pueden tener Algún tipo de sanción Sí Sí porque como tal Está especificado Que no se debe cobrar Este Más impuestos Más impuestos Ya está con el impuesto Por eso se da El Como les decía El precio final Entonces Ok Pues no es No es como lo mejor Y eso Y eso es Aplica para todo O sea si tú llegas A poner un negocio Y vendes algo Ya tiene que estar Implícito El El masivo Sí exacto Depende del negocio Obviamente O sea Tiene que estar implícito El impuesto Que tienes que Que En este caso La persona que recibe El dinero Que está cobrando Ya sea el IVA El ISR ¿Sí me explico? Dependiendo Porque por ejemplo Los médicos No cobran IVA Ellos no tienen O sea ellos no te cobran El IVA Pero ellos si tienen que pagar Este Un impuesto Que es del ISR Los honorarios médicos Solo la de los honorarios médicos ¿No? Por ejemplo Que incluso cuando facturas Hay un Hay una parte ¿No? Que creo que dice honorarios Honorarios médicos De hecho por ejemplo De hecho por ejemplo Las declaraciones anuales Cuando Cuando nos dan Hasta nosotros Nuestras facturas El SAT Ya como todo Está automatizado Ya no es como En esas hojas enormes Ya como todo Está automatizado Te metes al anual Y en algunas ocasiones Ya están precargadas Las facturas No sé Del gastroenterólogo Del Del oculista Del médico Al que hayas pedido En el dado caso Que no estén Porque mucha gente Se confía Ah pues ya están Y ya No Tú Tú Lo que tiene que hacer Tu contador Porque mucha gente Lo que hace es Dice Ah yo presento manual Y así yo labro Con tal de no pagarle El contador ¿No? O a alguien Y así como está Me subo Pum 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 Lo hago y bye Lo que me dé Si me da Y si no me da No pasa nada O sea Normalmente ¿Qué pasa? Te dicen Oye pues me tengo Un saldo a favor ¿No? 15 mil pesos No Y yo nada más Le doy siguiente 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 Y ya Ellos ya A lo mejor Pudieron deducir Más o no Entonces normalmente No le hablan Al contador Hay veces que dice Bueno no tienes que pagarle Nada a nadie No le hablan Al contador Y te hablan Cuando Oye es que tengo que pagar Exactamente Dices Oye que crees Es que me salió Mi anual así Y así Y tengo que pagar ¿No? En dado caso De los trabajadores O bueno Cualquier actividad Entonces Yo ahí lo que Siempre les recomiendo Es Denle una revisada Y por eso También les digo Es importante que sus Sus recibos Denomina Los guarden Porque en esa declaración Se ve si están Todos cargados Y si están cargados Correctamente Ok Porque O sea El SAT ya lo cargó Pero si el SAT Tuvo algún problema O a lo mejor No cargó No cargó Todos Puede ser Puede ser que no te convenga O puede ser Que sí Ok Oye Y en cuestiones De empresas Grandes O sea Llámese Marcas Ya Ya Grandes Que Bueno yo tenía Esta Esta idea O lo escuché En algún momento Que Hacen organizaciones Sin fines de lucro Para evadir impuestos O bueno Para declarar impuestos ¿Cómo es esto? O sea Como por ejemplo Teletón ¿Cómo eso es posible? O sea ¿Cómo? O sea ¿Por qué el hecho De tener una organización Sin fines de lucro Hace que tu empresa Multimillonaria Pueda No pagar esos impuestos? Pues en realidad No es que no paguen Sino que Aquí va Que es por ejemplo El Teletón O cualquier institución Para no mencionar El Teletón Cualquier institución ¿No? Este La tacita Blanca ¿No? Ellos te dicen Vas Oye ¿Sabes qué quieres Aportar 50 centavos Para el apoyo De los niños ciegos ¿No? Y pues tú sí Y entonces todo el año Van ¿No? O todo el mundo Que va Le aporta Le aporta Le aporta Y eventualmente Se junta una muy buena lana Las instituciones Que dan Donativos Pueden deducir O sea Es una parte Una parte Es deducible De esas donaciones Entonces lo que el gobierno Te está diciendo ¿Sabes qué? Ok Tú estás apoyando A una institución Sin fines de lucro Porque les estás regalando El dinero Tú no estás recibiendo Nada a cambio Entonces no te voy a cobrar Ese Una parte proporcional Del impuesto Que tenías que pagar ¿Por qué? Porque me estás demostrando Que sí se lo Si Si lo estás pagando De otra forma Exacto No a la institución Sino a una organización Si porque a lo mejor Esa organización Digamos atiende a niños Con cáncer Por ejemplo Entonces eso quiere decir Que baja un poco Los niños que van ahí A atenderse de cáncer Y les dan quimios Que salen carísimas Las quimios Ya no van a lo mejor Al seguro social ¿Sabes? Y entonces el seguro social No tiene que gastar Ese recurso En esa cantidad De niños En específico ¿No? Entonces es Se los comento Como a grandes rasgos Porque es como Es muy amplio Ese tema también Que también es muy interesante Entonces lo que te dicen Es que Si tú donas Las empresas no pagan No es que no paguen Pero el gobierno dice Bueno no me lo pagues a mí Mejor apoya a alguien Que lo necesita Ah Pero lo que Ay que lindo Qué bonito es el gobierno Chavos Y gobiernos Gobierno like Cuarta trans Ah no es cierto No pero a lo que A lo que me refiero Es por ejemplo Te vas a quemar Te vas a empezar a quemar Así No pero por ejemplo Ellos dicen Solo una parte O sea no es todo Pero lo que está pasando ahí Es que con el dinero Que tú aportas Si Ellos bajan un poco Sus impuestos Que no es lo mismo Digamos La tacita blanca Ganó 10 millones Y donó un millón Por decir algo ¿No? Y entonces bueno ya Ese millón está donado Y se le va a hacer Una condonación Por esa Digo una Reducción por esa parte ¿No? Siempre y cuando haya sido De sus utilidades Pero si ese millón Se juntó nada más De lo que dio la gente Entonces no fue utilidad ¿Sabes? O sea no salió De las ganancias De esa empresa Si no es la que La gente lo donó Lo que la gente aportó Le regaló a Ajá Entonces por ejemplo Lo que hacen muchas empresas Dicen Ah ok Vamos a hacer lo siguiente Para que no digas Que soy mala onda ¿No? Tú pon 50 centavos Y yo pongo los otros 50 centavos Y entonces es como Un buen deal ¿Sabes? Así de bueno pues ya Entre los dos Dimos esto Ajá Exacto Justo por eso Antes era todo deducible Y justo por eso es Ah espérate ya no O sea el SAT dice Oye no 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 También no manches Entonces es menos ¿No? Entonces el SAT Si se pone loco Cuando te dice Oye no me estás pagando impuestos Tienes ingresos Este Y encima vienes Y me exiges seguridad Me exiges luz Me exiges ta 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 ¿Sabes? Entonces es ahí Donde el SAT Tiene que Es donde usa el dinero Y tiene que estar jugando Con todo Porque obviamente Muchos dicen Oye es que yo pago impuestos Pero muchos Pero ve las Ve las calles Como las Como las tenemos ¿No? Exacta La iluminación Pero también te voy a decir algo ¿Cuánta gente De esa calle Si paga impuestos? Por ejemplo El negocio X Que está colgado De la luz Que no está En un local Por ejemplo No paga ese impuesto El famoso diablito El famoso diablito ¿No? Entonces la mayoría De los Las empresas Que están bien localizadas Y todo Pues si pagan impuestos Entonces es ahí Donde el SAT Dice Oye 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 ¿Te ha pasado así Alguna Con algún cliente O algún conocido Dentro del mismo rubro Que no sé De alguna experiencia Así Locochona Que hayas visto Con no sé De impuestos Que deba mucho Y que haya hecho Como maniobras raras O algo así Chanchullo Pues uno ve de todo Uno ve de todo Pero O algo que hayas visto Que te acuerdes Este O algo que te hayan obligado A hacer Contra tu voluntad Hazle así Hazle así O como era Parpadea dos veces Parpadea dos veces No pues O sea Hay muchas situaciones Tanto buenas como malas Que si Pues nos ha tocado ver Y hay unas en las que Pues Obviamente Se ha podido sacar Adelante Y Pero pues lleva su tiempo No es así como Lo sacas luego Luego ¿No? Pero O sea Y o sea Estas cosas A lo mejor En alguna mala experiencia ¿A qué crees Que se deba O sea Estas malas O no sé Si sean malas prácticas O Descuido de Cosas Yo creo que O sea Los casos feos Que has visto ¿Por qué índole van más? Yo creo que mucho Tiene que ver Con que En general No somos una sociedad En México No somos una sociedad Acostumbrada a pagar impuestos La captación de impuestos Es muy baja Porque la gente No quiere pagar impuestos Justo por lo que decimos Oye es que ¿Sabes qué? Se me ponchó la llanta En el bache ¿No? Y no había ni señalización Oye ¿Sabes qué? Me asaltan a cada rato Oye ¿Sabes qué? Es que no hay luz Oye los bomberos Yo les hablé Y hace dos o ya se quemó Mi casa Y no llegaron ¿No? Entonces yo no quiero pagar impuestos Y la gente No empieza a pagar impuestos Y eso por un lado Pero por el otro lado Ahora sí vamos a hablar De del otro lado Del SAT Es oye pues yo ya te pagué ¿Tú qué estás haciendo? O sea ¿En dónde está mi lana? Que no la veo O sea si yo te apuesto Que si yo veo mi calle Bien alumbrada Me puedo comprar un coche Que no sea una camioneta Para que no se frieguen los baches Y me siento tranquilo O sea a las dos de la mañana Caminando sin que vayan a saltar Evidentemente te voy a pagar El impuesto ¿No? Sí o sea dices Bueno está bien Cóbrame el impuesto Voy a pagar Exacto Exacto Así dices bueno Pago pero oye O sea tú no estás haciendo bien Tu chamba ¿No? O sea algo esto O sea tú me estás diciendo Que pague pero De lo que te han pagado ¿Cómo está? ¿Cómo está el asunto? Entonces es un Es una estira y afloja Entre tanto el SAT Como los contribuyentes El que no quiere pagar O sea la mayoría es Es que ¿Por qué voy a pagar Si encima llegan Y me quieren cobrar plaza Por ejemplo ¿No? O sea es Te pago impuestos Y encima tengo que pagar plaza Por la inseguridad ¿No? Y entonces ya pago Doble impuesto O cómo está el asunto Entonces es ahí Cuando la gente Y si pasa Si pasa Claro que pasa Pero bueno Creo que por eso también Hay que como aprenderle Un poco Para que Pues Si bien no vas a pagar A lo mejor todo Pero puedes hacer que Con ciertas deducciones O ciertas facturas Haciendo las cosas bien Pagues un poco menos Tú siempre tienes que pagar Lo que te toca Haciendo tu Tu contabilidad bien Siempre Siempre Yo les recomiendo O sea siempre vayan Por el buen camino Y entonces ya nosotros Vamos a estar en la buena posición De exigir el SAT Y el SAT nos va a decir Ok tú estás bien Entonces a ti no te puedo No te puedo exigir de más ¿No? Inclusive si en la anual Te toca O en la mensual Te toca que te regrese Algo de impuesto Pues adelante Lo hago Entonces si es Por eso les digo Es una estira y afloja Porque Yo se los pongo así Yo no pago impuestos Tú si pagas impuestos Y tú medio pagas impuestos Tú no vas a estar de acuerdo Con que yo no pague impuestos Si tenga el mismo seguro social Las mismas calles ¿No? Si me explico Entonces es ahí donde es Es todo un rollo Es todo un tema ¿Qué pasa cuando tu deducción de impuestos Queda positiva? Dependiendo Puedes ir a Puedes ver Jugar con Con los saldos Puedes ver ahí Este Si lo aplicas Más adelante O no O puedes pedir una devolución Ah o sea si te lo devuelven Como tal Las devoluciones son eso Cuando tú tienes un saldo a favor Tú pides Una devolución Y te la da Pero si Siempre y cuando Tú estés cumpliendo Con todas las normas Y todas las obligaciones Que te está poniendo el SAT ¿No? O sea yo pagué mi IVA Y mi ISR bien Y tengo un saldo a favor Ahora Son dos impuestos diferentes Entonces por ejemplo Si de IVA Tienes No sé Mil pesos a favor Y de ISR Tienes Dos mil pesos a favor Digo No tienes nada a favor Pues puedes pedir Nada más lo del IVA ¿Sí? Si me explico Y no puedes pagar uno con el otro Son impuestos independientes Y te los devuelven a los seis meses No en la anual No dependiendo En la anual En la anual Este A veces tardan De El caso más rápido Fueron dos días Y El caso más lento Fue un mes En donde Después del anual Que se parecen Las anuales De personas físicas Se presentan en abril Y las de morales Se presentan En marzo Entonces un mes después Es cuando Se va dando el caso Y ya tú le puedes dar seguimiento Y tú te puedes meter Y le puedes decir Oye ¿Sabes qué? Es que no me llegó mi devolución Entonces le hablas a tu contador Lo checas Pum Y ya te dice No se te va a devolver Por esto Ok Hay muchas razones Por las cuales no te pueden devolver Y hay otras donde No te van a decir nada Simplemente en tu cuenta de banco Ay ¿Y esta lanita ¿De dónde llegó? ¿Sabes? Y esta rosa Esta rosa Y esta rosa Que no rosa Sí, sí, sí Claro Y obviamente te da mucho gusto Porque a los que sí Les saca Y su lana Regreso Cuando les cobran impuestos Dicen Pago impuesto Exactamente Entonces Para los que tienen que declarar impuestos Anuales Es dependiendo del régimen fiscal Todo es dependiendo Y es en marzo, abril Más o menos Sí, dependiendo si es persona moral Dependiendo si es persona física Y todo el asunto Oye Robert Una pregunta También es como de las más comunes Todo ingreso Que nos llega Hay que pagar impuesto de eso O hay sus excepciones En donde diga el SAT No, aquí no No necesitas pagarme de ese ingreso Que tuviste No, hay sus excepciones Son muy específicas Este, pero por ejemplo En el caso La mayoría pues comercial Pues sí La mayoría se tiene Se tiene que pagar ¿Sí? Pero por ejemplo Por ejemplo Si tú eres una AC Una asociación civil Y te llega una donación Ahí no Pues no tienes que pagar impuestos O por ejemplo ¿Qué pasa si No sé Mi mamá me dice Oye te voy a dar esta lanita Y me la deposita O me la transfiere Tengo que pagar De eso que me dio Impuesto No Porque aquí A ver Ahí ese es un tema Muy importante Que me ha llegado mucho Me ha llegado mucho Es oye sabes que Este Nosotros tres somos hermanos ¿No? Y Max tiene un tema Hay que darle Una lana ¿No? Y yo le voy a transferir Diez Ni madres Ah culera Y yo le voy a dar Otros veinte ¿No? O diez Diez y diez pone Pero Obviamente Como somos consanguíneos Y vamos sobre la misma línea Te puedo transferir ¿Qué va a hacer el SAT Te va a decir Oye de dónde viene esta lana Ah pues me la transferieron Mis hermanos Entonces lo que nos va a decir es ¿Y tus hermanos de dónde Sacaron esa lana? ¿Sabes? Ya no es para ti Y entonces a ti Oye tú a qué te dedicas A tal 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 Viene de aquí Aquí está mi impuesto O no ¿No? Dependiendo O soy trabajador O soy trabajador Y ahorré dinero Y se lo transferí Y en mi caso igual ¿No? Entonces ya por ejemplo Oye ¿Sabes qué? Pues es que yo tenía la La lana en efectivo Y se la deposité Como Entonces ahí Ahí se va moviendo Todo el asunto Pero por ejemplo Si es el primo Del primo Del primo Pues ahí ya no aplica O sea Si es en Si es en línea directa O sea Sin problema Sí, sí, sí O sea O sea Papá, hijo Mamá, padre, hijo Y si es hermanos Ya no tanto No, no O sea por ejemplo O sea Mamá, mamá, papá Hijos Ah ok Sí, sí, sí Ajá Y Primos ya no así Oye primo Préstame una lanita Son tres líneas Para salir de la bronca Pero es que ya no es línea directa Línea directa es papá Hijos Progenitores Ajá Exacto Exacto, exacto Ya no es No es lo mismo Ya entonces no aplica Oye Pero ahorita que tocaste O sea justamente ese tema de De por ejemplo El SAT nos va a preguntar a nosotros De dónde sacamos a lana Ajá Eso los Lo podemos deducir nosotros No No, no, no Estaría bien chingón Estaría sabroso Porque prestarías a madre Justo Es que justo Ya no sería business Güey Ya no sería business Así Vamos a dedicarnos a prestar lana Sí Es mi hermano Pero primero hay que juntar la lana Sí No es mi hermano de sangre Pero es mi Ok Entonces el SAT se lo va a preguntar De dónde lo sacaron tus hermanos Ya, ya Está todo correcto Entonces está correcto Él no paga impuestos Pero ustedes no lo pueden deducir O sea es porque Fue voluntario Es mi hermano Exacto Es mi hermano Es mi mamá O sea que mi mamá Sabes que Tuve una emergencia Y tengo que pagar ¿No? Que me tienen que sacar del torito ¿No? Sabes que te transfiero No pasa nada ¿No? Pero por ejemplo Dependiendo Vale los montos y todo Sí porque si ya digan No pues es que fueron 10 milloncitos Iba a decir Oye Por ejemplo Por ejemplo hay casos ¿Cuántos te quedaste 30 años En el torito mamá ¿No? Te pusiste a chupar Allá adentro Toda la vida ahí Entonces por ejemplo Ha habido casos Ha habido casos En los que Se ve un patrón así De un millón cada mes ¿No? Un millón por ejemplo Entonces el SAT dice Oye Pues está bien que sea tu hermano Pero pues ¿Qué hizo? Sigue de pedo allá adentro ¿No? O sea espérate Espérate tantito Y entonces es donde Empiezan a Empiezan a revisar ¿No? O sea ¿Por qué le transfieres Cada mes esta lana? Este ¿A qué se debe? Oye ¿Sabes qué? Ahora ahí te va de regreso Le prestamos un millón Y acá A nosotros nos empieza a pagar 100 mensuales Entonces va a decir Oye ¿Por qué tiene 100 mensuales? Ah Porque yo se lo presté a él Y ahora él me lo está pagando a mí Pero tengo que especificar ¿Sabes qué? Que un contador es lo que hace Te ayuda A lo mejor aclarar Esas cosas Que tal vez Pueda tener duda El SAT Sí exacto Digo Obviamente En este espacio No nos va a dar tiempo De especificar todo Y cómo Y cómo Y cómo le entra la duda O sea Te marcan Te mandan un correo Oye como que está muy raro ¿no? Yo digo Sí 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 háblale No güey es que está muy raro Oye güey No ves es muy raro esto ¿Lo ves normal? ¿Lo ves normal? Ay así como si se transfiría No mames Si lo hizo güey ¿Lo hizo de nueva güey? Otra vez O sea si te llega un correo Te marcan Bueno No sé si han escuchado Pero últimamente Está muy sonado Los bancos están obligados A mandar un informe al SAT ¿Sí? Ok De las cuentas bancarias No importa el banco ¿Sí? O sea ellos están obligados A reportar los movimientos Ajá Lo mandan al SAT El SAT lo recibe Y a ti te puede llegar A tu casa Literalmente a tu casa Como un correo Este que acudas A tal oficina Para este asunto Ok ¿No? Y es cuando la gente Ya empieza Oye este Híjole que crezco Que ya me mudé No importa Es que ya vivo En otro lugar Sí pero tu cuenta de banco Sigue ahí Y sigue activa Entonces tú no respondes ¿No? Oye sabes qué Pero si ellos tienen tu correo Te llega tu correo Y no responde Y entonces El SAT te vuelve Te empiezan a O sea oye Te empiezan a notificar Son notificaciones No es que te empiecen a A perseguir así Con el SWAT Y todas las ¿No? No sé quién eres Pero te voy a encontrar Y te voy a matar Yo sé que estás ahí Yo sé que estás ahí Entonces ellos te empiezan a O sea te empiezan a notificar Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? En dado caso por ejemplo Que tú te cambiaste de domicil Que no tienes el correo Que pues es raro Pero llega a pasar A veces el mismo banco avisa Oye este Tienes que actualizar tus datos ¿No? O ¿Por qué esto? Y ya después Pues tú tienes que ir a Cuando vas al SAT A por ejemplo A renovar tu FIEL Porque la FIEL Tiene un vencimiento Dura tres años ahora Este Ellos te Ahí te dicen Oye a ver Sí pero explícanos ¿No? Entonces ya El SAT literalmente Tiene las facultades De decirle al banco Dame los estados de cuenta De Max ¿Sabes? Y entonces Oye pero también Tengo tus estados de cuenta A ver a ver Tengo los de los dos Mira aquí están Explícame estos movimientos Y tú así de Oye pero Esa información es privada Sí pero soy el SAT Y tienen Y yo tengo la facultad De pedirle al banco Esa información Sí puedes aplicar dos ¿No? La de ¡Ja! Ese día sí me mamé Sí sí Así de ¡Ah! Era cristal La chica cristal La chica cristal La chica cristal La clara La chica cristal ¿No? Así de ¡Ah! Estaba en el dandy Estaba en el dandy Porque hay un millón En el dandy ¡Ah! Cena de representación Por millón y medio Una cosa llevó a la otra Y Una cosa llevó a la otra Sí exactamente Exactamente Entonces Ellos pues ya O sea así es como Te van Te van notificando Ok Y te van diciendo Ya casos Más avanzados Casos Ya más avanzados O sea dependiendo Te bloquean la cuenta de banco Y el problema De que te bloquean La cuenta de banco Es Ni entra ni sale dinero Y dices Ah no importa Yo tengo Bancomer Banamex Banregio No importa Ninguna Esa No exacto El SAT mandó una notificación Que a esa curva Es RFC Esos datos Congelen el Todo se bloquean ¿Qué es lo que pasa Cuando algún Digo Algún funcionario O alguien que de repente Lo cachan Que tuvo Pues algunos Algunas cosas Medio extrañas Y a lo mejor Tenía sus cuentas Y de repente Pues le Le congelan Todo ¿No? Y entonces Aunque digan No pues es que yo había ahorrado Una lana Y pues de ahí Me junté unos milloncitos Se queda sin Sin nada de eso ¿No? Se queda sin nada Porque el dinero Se queda congelado ¿No? Entonces tú Todos los bancos Se congelan tus cuentas Bueno las que tengas activas Evidentemente Obviamente no puedes Aperturar una nueva Tú vas y te dicen No No puedes abrir Ajá Y entonces en ese caso Tú tienes que acudir Con tu contador Con un fiscalista Y a los fiscalistas Es un nivel Un nivel mucho más alto Ya cuando estás En serios problemas ¿No? No, no, no O sea bueno Sí Ok Y también O sea y tienes que también Ver con tu abogado O sea con un abogado O sea todo se va Se va conjuntando Si no es Ya es un tema muy serio Ya es un tema más complejo Porque el SAT te dice Pues págame Pues sí Pero ¿De dónde pago? ¿No? O sea Si me congelaste Ajá Y el SAT ahí Así te dice Como Oye ¿Y esas notificaciones Podrían llegar A países extranjeros? O sea me refiero a que Bueno pues mucha gente Es como de Ah no ya me cacharon aquí Me voy a mudar A otro país Y allá sí puedo aperturar Con O sea con mis datos Pero si llega Esa notificación hasta allá O sea como En algunos casos Mira Dependiendo Depende O sea en algunos casos Digamos solo queda en México Y tú abres tu cuenta No sé En otro país ¿No? No puedes mandar tu lana a México ¿Sí? Y tendrías que Que ver ahí Cómo le haces Pero en algunos casos Sí se boletina a la persona Pero ya son casos O sea ya estás hablando No manches Así miles de millones ¿Viste la del Lobo de Wall Street? Buenísima Buenísima Ya ves que Empieza a tener problemas En Estados Unidos Justamente de Pues de Impuestos Y se va a Suiza ¿No? Sí Y que en Suiza No le pueden Que se le muere la tía ¿No? Ay que se le muere No man O sea si se Por eso hacen Ese tipo de cosas ¿No? Sí de hecho Bueno ves que estuvo Esa película está basada Es una historia real No Entonces Sí se puede Y vas O sea Vas al bote Y te quitan tu lana Te quitan Pues ellos te dicen A mí págame lo que me debes Pero que crees Si tú me debes un millón Por ejemplo De dólares O sea sí Pero más recargos Y aparte Está sancionado por la ley O sea no es solo Págame con recargos Y ya Si no cometiste un delito Sí aparte Los años de cárcel Ajá Y las multas Y todo O sea es Es un Un rollo Súper Al final ¿En qué termina? Que este cuate Pues termina dando conferencias ¿No? Con toda la experiencia Y toda la lana del mundo Que tenía Termina dando conferencias Y ya no tiene la lana Que tenía Pero fíjate que yo me enteré Que cuando hicieron la peli Esta Tuvieron que darle Una buena lana A este güey Para poder hacer la película ¿Sabes? Sí porque imagínate O sea lo O sea lo ventilaron Por todo el mundo O sea por todo el mundo Le dijeron así como Pues te llevaste la buena vida Pero también fuiste Un defraudador Pero también fuiste O sea no es O sea fuiste bueno en unas cosas Pero muy malo en otras ¿No? Y entonces Si es un Un rollazo Si es un tema En el cual Digo de muchos países Y todo Te van boletinando Te van diciendo ¿Qué onda? Claro Oye Robert Hay algunos Ve que tenías otros temas Por ahí Que a lo mejor pueden ser Eh importantes O No pues ya Podríamos tocar Ya tomamos Tomamos todos Bueno lo O sea el uno era Es Tener tu información actualizada ¿No? Ante el SAR Siempre que esté actualizada ¿No? Porque de hecho hasta De repente te lo piden ¿No? Algunas Empresas o así De oye sí Pero que sea de este mes Actualizada ¿No? Sí También por eso es importante Exacto Porque por ejemplo La conciencia de situación fiscal Tiene la vigencia de un mes ¿No? Ajá Entonces normalmente te la piden De un mes Luego la dos Era verificar su régimen Y su actividad económica Dentro del SAT Ok Luego la tres Cumplir con las obligaciones Que tienen De pagar los impuestos Iba y ser Iba y ser Dios Dios Luego la cuatro Tener finanzas sanas ¿No? Por ejemplo el control De las tarjetas de débito De las tarjetas de crédito Las factores de ingresos Las factores de gastos Y la última Pues tener una asesoría De un profesional ¿No? Que aquí pues Aquí hay uno Que si ustedes dicen Es que yo tengo esta dudita No sé si esto Puede entrar Pues aquí está Aquí el experto Puede decirlo Eso si va así Eso no O necesitas más ayuda Yo vi que ibas Hablaste del lobo De Wall Street Escuché que hablaste Quiero conversar Un poco más sobre eso Así es No, no, no Tener una buena asesoría De una persona Una buena asesoría Siempre es buena ¿No? Sí, sí, sí Y bueno pues Para todos los fonditos Hemos llegado a su Sección favorita Los cinco datos Más curiosos Ok Del SAT Datos curiosos Vamos a ver Vamos a ver si Robert Pues se lo sabe O si también suele Que todos los días Aprendes algo nuevo ¿No? También, también Es válido Excelente Bueno pues el primero Es su fundación El SAT fue fundado El primero de julio De 1997 Como parte de la Reforma Fiscal Mexicana Para modernizar Y mejorar La recaudación De impuestos Ok 1997 ¿Sabías ese dato curioso? Ese dato perturbador No, no La fecha no sabía La verdad Está bueno Todos los días Aprenden algo nuevo Chavos Bueno la dos La misión del SAT Además de recaudar impuestos El SAT tiene como misión Combatir la evasión fiscal Y promover el cumplimiento Voluntario De las obligaciones fiscales Exactamente Ese sí Todo lo que Estuvimos hablando Muy bien Unas cifras impresionantes En el 2020 El SAT reportó Que se recuperaron Más de 129 mil millones De pesos En impuestos No pagados Gracias a auditorías Fiscales Órale O sea Sí Sí hay para arreglar Los baches Sí hay ¿No? A ver, a ver A ver A mí me explican A mí me explican ¿Qué pasa ahí? Oye, mira En el 2020 ¿Por qué? ¿Por qué seguimos cayendo Lo mismo? Para el tema del agua Que tenemos ahorita O sea, dices Oye, hay lana O sea, arregla esto ¿Qué está pasando? Y Porque yo fui a pagar mi agua Les dije Oye, ¿qué pasa, no? Me dijeron No, pues sí, joven Ustedes Ustedes sí pagan Pero hay gente Que debe 20 años de agua ¿No? Y como no la cortan Porque es un servicio Vital para la vida Pues no pagan Pero, por ejemplo No pagues la luz Te la cortan ¿No? Entonces Pues Si es ahí Todo un tema Pero lana Y entonces, oye Pues a mí Tú cóbrale a él Pero a mí dame mi agua Porque si tienes lana Y aparte yo te pago ¿No? ¿Qué pasó ahí? O sea, ya llegaste en un tono Medio prepotente Yo no sé qué vas a hacer Si tienes que filtrar El río Lerma Pero a mí me das agua Exprimes la sudadera Excelente Bueno, pues el cuarto punto interesante Es su tecnología avanzada El SAT Ha implementado Diversas herramientas Tecnológicas Para facilitar El cumplimiento De obligaciones fiscales Como el sistema De facturación electrónica Que es obligatorio Para muchas empresas En México Así es Así es ¿No? Que era justo Lo que nos comentabas Que pues antes Las facturaciones Pues no eran tan fáciles Con la nada más así ¿No? Papelito Y mételo Y hasta seis meses después Te contesta ¿No? Y por último Tiene premios internacionales A pesar de las críticas El SAT Ha recibido Reconocimiento internacional Por sus esfuerzos En modernizar La administración tributaria Y combatir La evasión fiscal Sí De hecho Una Una Un dato muy interesante De esto que mencionas Es Para que el SAT Se pudiera modernizar Le tuvieron que meter Una lana Impresionante ¿Sabes? Porque Estamos en un país Que No No todos tenemos acceso Como al 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 internet Tan fácilmente ¿No? Digamos En las ciudades Pues sí Sí Pero Pues por ejemplo Vete a Algunas zonas Marginadas Incluso aquí a veces No tiene señal No tiene señal Y también hay negocios ¿No? Entonces el SAT Es Tengo que cobrar Tengo que modernizarme Y pues es una Es una lana Por ejemplo Cuando Cuando te metes al SAT Y dices Oye otra vez no hay página No puede ser posible Maldita sea Ajá Oye me urge pagar Mis impuestos Porque soy ¿No? Soy Y me vas a regallar Entonces Tú le dices Oye pues ¿Qué pasó ahí? ¿No? O sea Pero ellos dicen Es que Tengo que estarle metiendo Una 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 muy buena lana Para eso Entonces Está muy bueno eso de De modernizar Porque al final del día Si tú no te modernizas Te quedas Absoluto Absoluto y buy Y nos conviene Y nos conviene También a nosotros Porque antes Por ejemplo No sé si sabían Pero ahora Ya haces tu factura En el SAT Y todo La timbras desde ahí Todo es digital Pero antes Existían unas personas Que tenían una imprenta Y esa imprenta Estaba certificada Autorizada Por el SAT Para emitir Las facturas Entonces te daban Tu bonche De facturas Así Y estaban foliadas Esos folios Estaban dados de alta En el SAT Y eran lo que Era De hecho Tenías su papel Y tenías que Volver a ir Si se te acababan Así Te daban Digo no sé Cien folios X cantidad de folios Te costaba X cantidad de lana Cuando yo empecé En esto Así era Ay que viejo Me excusa Cuando yo empecé En 1990 Cuando yo tenía cabello Apenas estaba La televisión A color Exacto Con acento Yucateco Obvio Obvio Es que vives En otro país Perdóname Sí Pero así era antes Entonces tú Agarrabas Firmas Hacían tu facturita Y te daban una copia Y ellos se quedaban otra Y así era antes Oye ¿Qué pasa cuando Timbras una Una factura Pero no la usas O la timbraste mal? O sea que hay un dato erróneo Lo que sea La timbras Y ya no la puedes usar ¿Qué pasa ahí? Fíjate Para el tema de la facturación Yo creo que Sí estaría muy bueno Hacer como un Un capítulo Sabroso Porque es Tanto las facturas emitidas Como las recibidas Porque por ejemplo Tú haces tu facturita Cuando tú la hiciste Con o sin errores Y la timbraste Con tu fiel Justamente con la fiel El SAT ya la recibió O sea tú ya la emitiste Y eso ya está Sabes que tiene un error La puedes corregir Sí Pero tiene un proceso Tiene todo un proceso De seis meses No Ese es más rápido De cinco No 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 Tiene un proceso Mucho más rápido Justamente porque es digital Ok Justamente porque es digital Pero es un proceso Más rápido Si puedes hacer La corrección de la factura Pero también tienes Un periodo No es como Oye me equivoqué En mi factura Del dos mil veintidós Sí no ya Y estamos en el En febrero de dos mil veinticuatro Corrígemela No wey ya O sea Pues como es que Si estás facturando Y no revisas Pues como es que Apenas te das cuenta Algo estás haciendo mal tú Sí 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 Y qué pasa si no la puedes Ya arreglar O sea Me refiero a Te lo cobran a ti O cómo Cómo está eso Pues mira Tú tienes treinta días naturales Para pedir tu Tu factura No Y en cuanto tú la recibes Yo lo que les recomiendo En cuanto a ustedes Reciban su factura Pues revisen los datos Revisen los datos Y si está mal Pidan la corrección Porque Digamos Si son seis meses después La verdad es que Es muy difícil Hacer ahí Algún Tipo de cambio A la correcta A la correcta por ejemplo Entonces Si revisen sus datos Siempre que facturen Justo la constancia De situación Cuando ahora No sé si Con la vista previa También te ayuda A no cagarla Ajá O sea justo A mí muchos clientes Me dicen acá O sea sabes qué Mándame mi constancia De situación fiscal Y oye Puedo facturar esto Puedo facturar lo otro Yo normalmente Lo que hago con mis clientes Cada mes Yo les mando Su constancia De situación fiscal Justo porque tiene Vigencia de un mes Entonces Ellos tienen Sus doce Constancias De todo el año Porque para ellos Es más fácil Ya la tienen en el teléfono Porque a lo mejor Quieren facturar algo Y lo están comprando A las diez de la noche En Cancún ¿No? Pues yo a las diez Y en domingo ¿No? Tal vez Y entonces pues yo a las diez De la noche Pues a lo mejor Yo estoy dormido O en camita Ajá O con unas chelas O con unas chelas Un domingo medio Alocado Sí Domingo de Super Bowl Justo O sea pero es a lo que voy O sea en qué repercute O sea que ¿Cuál es el daño El hecho de timbrar Una factura Que después de treinta días No la checaste ¿En dónde repercute eso? O sea dónde ¿Dónde daña? Daña Lo de tus ingresos Y los impuestos Que tienes que pagar Evidentemente Sí O sea si O sea a lo mejor es ¿Sabes qué? Me la hicieron por diez mil Y era de nueve mil ¿No? Me estás metiendo más lana Y tengo que pagar más impuesto ¿No? Por ejemplo O era de tres mil Digo era de diez mil Y me la hiciste por tres mil Yo gasté diez mil Y no voy a poder deducir El total de los diez mil Sino solo los tres mil ¿No? Entonces en eso afecta O sea no te van a cuadrar Los números Ahí Entonces si es muy muy importante Que las tarjetas Pues evidentemente Estén a tu nombre Ok Entonces si tú tuviste un error Al momento de facturarlo Y supongamos X cantidad Y no la revisaste Entonces más bien Ese monto ya no es deducible Tienes un mes para Digamos Me refiero a que después de ese mes Ya no es deducible Y ya te la pelaste Por así decirlo Pues depende Cómo lo puedan meter Ahí tienes que verlo Cómo lo puede meter tu contador O qué es lo que vayan a hacer Para Para ver Cómo se va a tratar Como acolchonar un poquito Sí Justamente así Oye ¿Sabes qué? Es que ya pasaron tres meses O no Dependiendo Ahí tienes que verlo Justamente con tu contador Porque Pues lo primero que te va a decir Tu contador es Pues lo hubieras revisado Pero bueno Vamos a ver cómo Cómo lo vamos manejando Nos vamos a una puntita O algo Paga casetas Paga casetas O gasolina No Fíjate que por ejemplo Muchos de mis clientes Este Son muy alivianados Y por ejemplo A veces tenemos Juntas virtuales Ahora con lo del COVID Pues las juntas virtuales Es a todo Y ya por ejemplo Ahí es Bueno pues no vas a pagar gasolina Pues Sabes que el internet Dedúcelo ¿no? Por ejemplo Ya Ese tipo de cosas Ahí hay que irle jugando Hay que irle jugando Hay que irle jugando Esto es de estar jugando Con las cosas ¿no? Así es Y bueno pues fonditos Hemos llegado al final De este episodio No nos queda más que agradecerte Robert Gracias querido Robert Realmente ha sido bastante Iluminadora Tu información Bastante enriquecedor Este episodio Definitivamente nos ha resuelto Muchas muchas dudas Sí Y para todos los fonditos Que pues están viendo esto Y les haya quedado alguna duda Hay alguna manera De que te puedan contactar Directamente No sé A lo mejor Un teléfono Red social Whatsapp No sé Sí claro De hecho les voy a dejar Mi correo Vamos a dejar aquí El correo Y Si en un futuro Sacas algún otro Método de contacto También actualizaremos La liga Para que ustedes digan Oye yo tengo esta duda O yo quiero esto Ah bueno Ahí está el correo Para que le manden Ahí un mensaje Y ya Sí claro Ahí le damos Ayudarle a la gente Está ahí viendo esto De las redes sociales Muchas gracias Robert Por haber venido Y por compartirnos Pues esto Muchas gracias a ustedes Por la invitación Espero que les haya gustado Les haya servido la información Sí Mucho Bastante Y pues para todos ustedes Fonditos No se olviden de seguirnos En todas nuestras redes sociales Que son Facebook Eh TikTok Instagram Instagram Ah muy bien Y Spotify Donde podrán escuchar Todos los episodios Incluyendo este Pues nos vemos Hasta un próximo episodio Amigos Cuídense mucho fonditos Adiós Chao Vamos a hacer la declaración Anual Voy a hacer una factura Este le voy a escribir A mi contador Contador Ah Está aquí Aquí está Aquí está